Saludos, 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 buenas Es hora de un poco de League of Legends con mis nuevos amigos Espero que les guste el día de hoy ¡Suscríbete al canal! Espero que el prepache todavía está ahí Mañana comience el evento Yo tengo el juego hasta el 27 Yo lo voy a probar Si me engancho lo vuelvo y pongo en la suscripción Si no, pues nada Dale, dale Yo deje de jugarlo porque tú comprenderás Tú supiste Lo veo bien el stream hasta ahora Déjalo ahí un rato Eso me recuerda que tengo que empezar a mandar mi link ahora Adiós ¿Tú también estás haciendo stream en Aruba? ¿O vas a empezar? Acabo de abrir el stream realmente Tengo un par de DMs Tengo un par de DMs Pero yo lo sé en YouTube ¿Tú te llamas a sí mismo en Facebook? No, no, no Yo no tengo Facebook account de la cuenta de gaming Ni nada por decir Tengo un YouTube y tengo un Instagram No, pues dame el link para darle a follow Dale like Gracias, gracias Tú lo buscas así Aruba Gaming en Instagram Y el link de Dale un dislike ¿Qué? Dale un dislike Hoy se lo cierran ¡No! No Déjame buscarlo No, no seas así wey No seas así I didi follow I didi follow I didi follow Gracias Gracias I madre mía, Willy Bro, tengo que actualizar el banner de mi De mi cuenta I'm a suscribir en YouTube ¿Cuál era el amigo tuyo que estremea? Dame Hay que devolverle los favores Para tú Ah El que está hablando contigo hace rato Ah Excuse me No sé Todas las voces Lo siento Lo siento Y que tú no sabes filtrar la voz todavía No, claro Que no tengo como 5 minutos Es que realmente es un proceso Esta vibe Sí Bien Pues bien Por ejemplo León Como si tuvieras Como si tuvieras gripe Habla así como 2, papá, 2 2 No, no Yo hablo con la zeta Sí, porque qué zeta Me gusta hablar Sí, porque yo me creo español Sí, me creo español ¡Hasta, tío! Cualquiera te lo cree, papá Con ese acento Y el tamaño Yo tuviese cámara Oye, si yo tuviese una cámara mismo Yo le pongo La cosa más hermosa Que ustedes van a ver en un streaming Y le van a subir los números Renga, 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 renga Ah, renga RENGOOOOO Dios mío Él me mira como que hay usted Si él no fuera tan odioso Dame un besito RENGAR era odioso Demasiado Muchacha, como tú no te imaginas Everlight Yo pensaba que RENGAR era un pan de divas Así como que una cositica Oye Pégatelo para que tú veas Bueno, es que lo sabes Tú has jugado a Street Fighter, ¿verdad? Ajá O Marvel vs Capcom Sí, 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 sí Claro Ya, igual sigue RENG Como te hace Dios mío C-C-C-Combot Breaker Syndra, un personaje que no se mueve vs Arya Un personaje que nada más se mueve XT ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío, Dago! ¿Dago? ¿Dago? No, duérmete ahí ¡No, duérmete ahí! Ahí están los cinco Dago ¿Dago? 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 Sí, le tiró al combo entero y ya Y ya Mira, a ver ¿Te lo voy a resumir? Pues de ahí, no sé Callate Es válido, es válido ¿1 más 1 o 2? Sí, 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 definitivamente Ya, eso fue lo que le hice Ya, eso, ya, eso fue lo que le hice Dita, Mai, abusador O también, si ya te juegas sabiendo que tú le puedes hacer eso Tú puedes tirar la Q, pero te ne guarda la W ¿Potasio? 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 Yo todavía no sé dónde viene eso No, yo tampoco ¿Potasio blanco? Ustedes Ustedes nos han reído en su vida todavía ¿Pasado en inglés? Sí, sí, yo ¿Ves? ¿Has hecho un año? Ah, ok ¿Es de la pana esa, como que gordita? No, 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 no No es la misma Pero va por ahí ¿Es la misma que hace esa baile? No, la del potasio, ¿no? La del potasio no es una gordita con una blusa amarilla Sí, pero no es la misma O sea, la de la vaina de inglés No, esa es otra ¿Seguro? Yo voy a matar a donde sea Yo voy a matar a donde sea Yo voy a matar a donde sea Ah, pero bueno Este jean Este jean si está agresivo Ah, chao Parece que le gustan planas Me va a decir plana él ahora. Bueno, Pablo, con todos los colores. Esto tiene contra mitad, ¿eh? Vete, vete, vete. Habla de Flush. Eh... Ahí no tiene Flush. Ni Ignite. Ok. Pero tiene una kill. Pero tiene una kill. Yo me estoy despertando básicamente ahora. Yo no estaba durmiendo, pero... No. Pero tú estás despertando. Misereo, Tati. Waking up slowly. Ahora mismo. Estoy un poco tenteada. Estoy un poco tenteada todavía de la llamada que me hicieron del trabajo. No te da nada. Los C3 son de aquí. Pero son 15 minutitos. ¿Qué pasa? Es que... No es que sean 10 minutitos, no. Lo que pasa es que no le pueden pedir eso a nadie más. Que no sea a mí. Lo que pasa es que se lo pidieron a dos o tres gente. Y la única que dijo que sí fuiste tú. No. Lo que pasa es que yo soy la primera... Yo soy la primera Wolfrex que aparece en el día. So... No se significa que tú eres buena en tu trabajo. Y por eso te llaman a ti. Sí, es por eso. Aquí está... ¿Cómo que se llama esta pana? Ay Dios mío, se me olvidó. Chivana. Chivana. Sí. Pasa cuando... 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 Cuando tú eres el primero que... Tú eres bueno. Pero... Significa que tú eres uno de los más penderos. No. Yo no tengo que yo me cojan de relajo. Ah, para eso. Va bajando la Chivana. Ajá, eso es el cangrejo que ella quiere. Pero yo le voy a pelear. Y le voy a ganar porque tengo Smite cuando llegue. Parece que yo soy el tú. Y... Family friendly, eh. Mami, tengo miedo. Llegó tu tiburón. Ven. Llegó tu tiburón. Esa es la peor manera de tú decir que... Ayúdanme en el río. En el río. En el río, mis ungles. Voy para allá. Voy para allá. Mi ungles. Buena. Esplótala. Esplótala, que no tienes más. Esplótala. Pasa para allá, bro. Pasa y... Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Yo no tengo más. Mi dago. Bueno, mi dago. Es que... No creo que deberíamos ir para allá. Tal vez. No. Me vuelve para allá. A mi línea normalito. Es que no ha pasado nada aquí. No ha pasado nada. Yo no... Nada pasó. Yo no vi a nadie haciendo nada aquí. Él se murió. Mi dago. Estoy súper... 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 Behind... The farm. Estoy haciendo un tollo ahora mismo. En el farming process. No quiero que... Se me pushe la línea hasta la torre. Que todo minion tan dado. Ay dios minion. México. A mi derecha... ¿A yo dos me ha pichado algo? Con la E. Ando cada 2 por 3. Que heavy. Te atacan los minions rápido. Bien. Osea yo estoy tanto yidara que a mi se me olvido de que donde está todo, que donde están los items todos y que se me olvido todo. Tago, Tago hay que poner un war ahí, Chibana lo puedes desolejar. Exactamente, no se lo dije porque ustedes estaban empujados. Yo voy a poner un pink ahí, pero hay que poner un wallet. ¿Sabes qué? Ah, eso me va a decir yo ahora. Hay un pink ahí. Aparte de eso, ¿sabes qué? Yo llegué a League, fue en el 2017, por ahí. Sí, son seis más o menos. Creo, supongo. Y en enero de 2017. Sí, pero quita. Parece lo que ella es una zorra. No, uff. No, no, no. La tipa sabe jugar. Yo nada más estoy diciendo su raza. No, sí, sí, sí. Definitivamente. Ella no tiene ulti. Ni tampoco. Ignite. Chibana en top. Voy a morir. El piso. Esa chibana me ha explotado con esa E. ¿Eso está yendo a P? Sí. 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 Esa chibana que va con... ... ... ... ... ... ¿Por qué fue que me dejaron mid otra vez? ¿Porque tú no vas a jugar mid y support? No, yo sé... ... ... ... ... ... Ok, fine. Solo porque yo soy nuevo aquí. No es nada. Pero te dije que es super under... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Enfócate en forma. Y vete detrás ya. ... ... ... ¿Qué me veas aquí aquí? ¿Tu mamá oíste? Esa es mi frase. Bueno, pero tú la conoces. ¿Tu mamá oíste? Oye, al otro. Esa es mi frase. Ari no está aquí. Y Ari está aquí. ¿Tengo directo? Está aquí. Está aquí. Ay, señores. ... Pero esto no llevaste barreras. Mmmmm Yo no... ¿Cómo te explico? No me acostumbras a jugar con ella. Yo... ...no... ...es que yo no salgo del botlane. Uff. ¿Tuviste todo ese daño? Sí. Un... Tú... Tú... Tú, t'viste todo ese... A ver, te voy a... Una cuy te mata Tú viste todo ese daño Ella tiene casi una eco completa Me lleva como 2 lvl ella Pero me hizo un daño súper suculento Súper suculento Creo que si van a tener un... Lo laí Estaba Once upon a time World Remit, mi nuevo amigo, son todas estas personas con las que estoy jugando el día de hoy Excepto solo Galio I'm a more friend I'm a more friend, exactamente, el lema Fren, I guess Hey, soy amigo Un club debería dar un cariñito a las líneas Dale un buen caso, loco, yo la cagué A señores Tiene ulti, ok Ni un gangrejo he podido coger yo Aquí, aquí Suéltalo, suéltala Loco, la Ari, me derrite La Ari me derrite ¿Estás arriba Chivana? Debería ¿Eh? Debería No, 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 dime si estás sí, sí o no Para yo entrar a este set Creo que sí Ok, está arriba Va para ya set, va para medio Chill, chill, chill Estoy loco, déjame matar Estás loco por dejarte matar Sabroso Que sabroso Y me compré un itán que no debía Corre Dago, coge Es Dago o Gago que tú le estás diciendo Dago Dago, ok Drogo Drogo Ok Wow Tu eres el que lo tiene todo Agárrate de este No, que la chivana anda por aquí Voy a coger Taliada Estás feliz Sí Está bien, te dió a ti, paloma Está 102, 102 Ari no termine O yo O te pegas, digo Y que oyeron todos Y que Ari no termine Y me sale aquí Y que Mmm I was dead No la veo Ya, está aquí, está aquí, está aquí Tiene una Echos Y me lleva dos levels Y me lleva dos levels Y me lleva dos levels Chill Tranquilo, tú sabes lo básico Ajá, 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 ajá Lo típico Sí, el problema es que Ella me derrite Tras de la torre también So ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Ahí Dago Esto tiene Ok Zed no está aquí, eh También falta Yo también, eh Mi madre Señores No se lleven de esta partida Yo tengo como que Empecé a streamear Después de como la tercera partida Para que haya buen contenido No es que me vea un fideato, eh Ponte adelante Ponte adelante Ponte adelante Ponte adelante ¿Quiere? 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 Si Ivana en heraldo Si Ivana en heraldo Si ¿Quiere puede ganar? El problema es que El otro Yo no sé dónde está El top lane El top lane Buena Dago ahí Ponte el render Vamos a tomarle una plaquita Y nos vamos Mucho No se fue O no, dos plaquitas Dos plaquitas Dos plaquitas Dos plaquitas Hola No, no, tres plaquitas Tres plaquitas Tres plaquitas Tres plaquitas Nos fuimos, eh Me da tiempo Entonces A Llega a mi Esa va mi cosa Te lo traje normal Yo creo que la Arya está muy desesperada realmente Loca por meterse En realidad ya te maten bajo torre Claro que sí Yo no sé cuál es el miedo Yo no sé cuál es el miedo Fuera yo y me meto como una loca en celo, eh Yo sé que sí Lo que ya es Si, 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 si No te acuerdas No te acuerdas Aruba vete No, Aruba no Yo te extrañaré Tenlo por seguro Parece que me había robado pa' todo Es esa torre, esa torre Esa torre, está subiendo Arya tu amigo Si, 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 Arya está subiendo Señores Vaya, vaya Just that Vaya, vaya Todavía se gana Todavía se gana Podemos No, si, si, si Pero esa tipa la durísimo Sé que te esperaba Real Me ayudaron por ejemplo Te acaricé la cabecita Dago Dale la ADC Tira de todo la ADC Ahí fallé Vete, vete Dago Vete, vete Bueno Vete, vete ya Vete 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 ¡Vete Vete Tengo la ADC Si ¿Quién es esto? Vamos a tener late si no hay presencia El punto de encontrarme después de hacerme... ¿Cómo hay? Esta cosa Están haciendo dragón 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 Pero no se dio la ocasión Con la ARI Ahí va, ahí Eh... te ponemos uno realmente Eh... estoy bajando Si ustedes me esperan antes de pelear No peleen No peleen No peleen Se reinicio esto No se reinicio Que se reinicie Ayura 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 ¿Qué pasó con el soporte? Buena Aprieto, aprieto No suelto Ok Tengo cuidado, tengo cuidado No estoy ahí, no estoy ahí Natuluz está bajando Espéralo Y... Oh, Wiltilla Oh, pero... Está aquí No, no, no peleen ese dragón, eh Ni se les ocurre, a ver Y mero con esa ARI, eh Barajen este... Exacto, en barajen ese play Está durísimo Hay Dios Yo me extrañaré Me violaron du... El diable, pero de to... Vayanse, vayanse A TP Señores, hay que reírse para no llorar, let's go Let's go, let's go, let's go Me dieron, caramba, más palos Que una fiesta ¿Sailas? ¿Sailas se los robará? No En ese momento, ¿Sailas supo? Que no se los iba a robar ¿Es un piloto? ¿Dónde está mi Kylia? Kylia está aquí Ustupédico de la reina Dios mío, esa Ari, Dios te la bendiga El Sailas hizo, va a caír El nivel de disrespect, me encanta La Reksaid estaba aquí en el mid, pero ya no la veo Ari, cógelo suave Vete a buscar el río para otro lado, mija Está subiendo la Reksaid Reksaid, yo no tengo oro para nada, let's go Ok, I got it Tengo reveladores Yo no tengo visión en ningún lado, la verdad Uy Pues Kylia, Kylia ¿Que tú querías una noche más? Estaba esperando que alguien les llegara, la verdad Gracias por hacerlo Confío correctamente en ti Ari, por favor, Ari Tranquila, quédate ahí Tengo la mitad de un item Está robando el blue Tengo la mitad de un item Se lo van a dejar Está carriado, let's go Claro que no Téjele el nepe Tírale todo, Tago, tírale todo Olvídate del mundo Es la censura Ahí, ahí, caramba Ay, Dios mío Caramba, caramba, ya viene el lunes Atángala, atángala El papi va a la fría Rexito Voy, voy Ay, Dios mío, Dago, que susto me he dicho Bien, Flash, eh, crema Vamos No Bueno, no importa Let's go Señora, así no se farmaya, señores, no me juzgan Manuel Cabacho Mi amiguito personal Juga again, chingorita Una ayudita aquí 1-0, Jesús, pero esa tipa sí ha farmeado, compadre Me ha ganado todos los cangrejos y pase aquí así No tengo forma de ganarle No, tú no le ganas a ti, pa' mí Uy, que lo que Mira esas Ay, él agarró Dago 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 con la Play Dago con el Flash Dago Estoy esperando por ti, Dago Ay, Dios mío Ay, 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 corre 3 segundos Ay, mi madre Cuánto daño Ay, Dios mío, casi la mato Loco, la chifada Buenísimo 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 No, Julián, no me tiré en el hortico, eso es papájaro Ah, me maté a la puta Quítate Quítate Seguíte echando patrón Señores, yo he sido nada en esta partida No creepy Sí, la vida es larga La vida es larga La vida es larga Ay, loco La vida es el, no La vida es larga No, es una gran guardada Todo hay larga Yeah. Acabado. ¿Quién empezó León? ¿León con la play? ¿León con lo que teo? ¿León? ¿Corriendo como una loca? ¿León? ¿León sin ulti? ¿León? ¿Se metió? ¿Se metió? ¿Ahí sí? ¿Lo agarré? ¡Drabón! 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 ¡Uff! ¡León, te adoro! Nos morimos todos. ¡Ah, buena mierda! ¡Métanse! ¡No tengo cooldowns! ¡Métanse! ¡Vínense del mundo! ¡Métanse! 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 ¡Mátalo a Majin Buu! ¡No! ¡No lo mate! ¡Te aplotaron! Yo no tengo cooldowns. Yo no tengo daño, señores. Yo tengo los 29 diapé. Los 29 diapé. Yo entre mal. Los 29 diapé. Tienen. Yo no tengo daño. Yo intento. Suficiente AP para le echar la DC. ¡Métanse! 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 O me voy a hacer treMP. ¡Métanse! ¡Métanse! de allí me voy ayuda drogón que se está drogando de nuevo pero con pana falso me encanta cuando la gente se detiene con los words como que drogón esto no son pana de verdad te van a poner a droga que no es y drogón no tiene micro yo te extrañaré yo te amo pero llegó el 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 pan oh me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta alcalado hay que llamar vamos yo confío me van a encargar durísimo en esta partida señores pero que yo soy una maldita pelota de voleibol soy yo no juega con este pan me voy me voy me estoy muriendo me estoy muriendo me estoy yendo estoy corriendo como una loca me morí creo ok me voy no pero chivana del diablito mátala mátala dios cuánto daño hace esa whatever que ya deje en el piso wow es que ahora hacerlo sin tantas años wow pero me tuyo yo me doy cuenta que ustedes necesitan un ustedes necesitan un shot calder porque ustedes lo piensan antes de hacer la cosa toma Juliana ven acá Juliana que mala eres que mala eres Juliana agarra tete ven todos los hold de Juliana agarra tete a mi red es de para es de para mejor dicho le de jim mejor dicho en el joker va salir un re salvaje a salvaje el re Un genie Se están haciendo Las suyas Usaron un guar aquí, so Beware Este está muerto ahí Aquí tenía un guarcillo Se fue a pique El set cruzando por el mate El lago está solito Si yo piqueo vengan por aquí Porque yo sé que el set va a venir por aquí Hagan un favor y ayúdenme Estoy aquí Julián Sí Aquí hay un guar pero yo lo voy a quitar El perro no me quiere salir El diablo Mira, at this point Yo no sé qué fue lo que me dio maduro Loco, esa chivana me explotó como una espinilla No, no, no No puedo dejarme violar así Está lleno de odio ya No me lleno de odio Esta tipa me explotó Dale banda, dale banda Yo lo voy a dar banda ahora Y que cuando mate a la Ari Ari no me importa Es la chivana, man Diablo, qué duro me dio Mira, dos de loco me mató Yo estaba tan cerca De ser alguien Por fin lo entendió Eso es lo que tenía que haber hecho Desde un principio No ¿Por qué estamos haciendo Una guerra de supports aquí? O sea, yo que nada más juego support Y a veces A veces Juego de que mil Tienes aquí gratis Ahí no tienes un ulti No tienes nada No, realmente yo no tengo que supporte a Pharah Porque yo carreo más duro que él Yo no estoy diciendo por player Es por Champions Ah, ok Teóricamente Bueno, según tu carrera Pero ¿Quién tiene más rango al final? ¿Las cosas como son? Para, el rango tuyo con tu cuartiva Ahora, espérate Porque yo sé que el rango máximo de Kylie Fue Kylie 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 El rango máximo Con el cohete 850 Con 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 el Rappi Fire Obviamente Con el Rappi Fire Son 700 ¿Quién tiene más rango de Kylie? Así que Que lindo Este es todo El detalle es que esta tipo Me está aburrando, loco La loca Esta Dale Vámonos para Baronside Baronside Por eso Kylie Está ahí Atirate la ult Ya me buscan un poco del barro Lo están haciendo Lo están haciendo el barro Lo están haciendo el barro No tengo mana Voy a tratar de robarle la ult No sé Zed o cualquiera de eso Pues al mismo Simplemente mete presión Para que no lo vayan Ya, ya, ya Echen para atrás Echen para atrás Que lo van a pokear Durísimo Sin carito Oh no Oh fuck Oh fuck Bueno manito Deja un poco más rápido Y ya me pegó Este chaval Parate bien Para abajo Para Yo creo que ya Yo creo que ya Ya no Ya yo creo que ya Ay mi madre Ay mi madre Y por eso Ustedes no dejan A un Supercebio Just kill Y el drogo No, no juega No juega A mid No te heavy Yo puedo seguir Jugando Mid Pero Puede hacer Que este tipo De cosas Pase Eso lo digo Tranqui Y a ti Te gusta jugar Si Bueno De alguna manera Hay que aprender No Hay que aprender De alguna manera Let's go Tranqui La que fue Chivana La que cayó De ese juego Y la Ari Ari Habla de Hola Joseph No, no son New Friends Pero Pero Me están haciendo Mucha compañía Y los acabo De conocer Soy Yes Ostras Chaval Para donde Se fue Este niño Wey El se fue No, no, no Si me dejaron Mi Joey Serafine Explícate ¿Qué? Wey Se fue Sí, sí Se fue Se fue Seguros Yo quería comprarle Yo quería comprarle algo A mí Si ustedes quieren Yo creo que yo puedo invitar a una persona No sé si él quiera jugar Pregúntale rápido O sea, ustedes pueden cancelar el cue Que gracia Yosef Joseph Yo no le voy a preguntar Yo le voy a invitar Si él quiere Él va a entrar A la mala No No, no, no Yo lo trato con mucho Karen Y ahí te juega Él juega Me Juega Me Sí ¿Hugle y Me Support y Me Top y Me Te lo juego todo Ah, ok No, él no viene No pueden tirar Cuidado Yo voy a ir a la fin Ok, no, no, está bien, tranquilo Let's go Pero ahora con electrocuta A ver qué tal, cuál es mejor Luego se fue a comer Eh, Farah y tu es esencia ¿Cómo fue papá? Tu es esencia ¿Qué esencia? 48,998 Ah, bueno ¿Hace otra cosa que no se juega League of Legends? Dios mío Eh O sea, mi hermano ¿Cuánto es que tú tienes de esencia? No sé, 78,000 casi No menos Farah Thorne Déme su channel Para darle como que no sé El verdadero subscribe and stuff No Yo lo paso Es en Facebook el streaming Ah, ok, let's go ¿Cómo abrí Facebook aquí? ¿Cómo abrí Facebook aquí? Diable Farah ¿Qué pasa? Vale, me gusta Te bajaste pero subiste de lo Jejeje Ven acá, ¿y desde cuándo creo que el juego? He empezado hace poco a jugar En una semana y pico Invítalos Ahí está ahí Ahí está ahí Ah, es verdad El último día de la temporada dijo El dijo en el coche A mí no me invitan para producir una jet Rechace uno Bueno No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé Un man es Un supercarry Tu man es vain No, pero prima la mía me pidió invitarte Debiste avisarme Esto no sé No sé, no sé No sé, no sé ¿No? No sé, no sé Está bueno el refresquito. Ya tú sabes que lo tienes. El castigo que me pone ya tú sabes. Yo voy hablando de jungla que no me dicen nada y que nada más me la piquean al hacer así. No me das que Adrien. Big oof. Entonces como yo tengo la mayoría de jungla. Normalmente tengo un jungla que yo necesito. ¿Qué va a jugar? ¿Qué va a jugar? Ay mi madre. Vamos a caber. Jugar la agresividad. Hay de todo para que quiera y venga. Big. 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 No manín dago olvídate. Eh. Desapareció bien en mí. Nosotros estamos jugando para curar en los corrientes de esa gana. Desapareció y tenía reaccionado. Seguro. 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 Tengo que estar con una cuenta bajita. Porque con esta cuenta sale gente muy dura. Y te van a partir la madre. Tú no vas a prender así. Por lo menos prender lo esencial del juego. Tienes que jugar a tu nivel suave ahí poco a poco y subiendo. Porque tú tienes un nivel intermedio de hierro más o menos. Vas cogiendo chin a chin. Vuelo con olio y sucio así. Level intermedio de hierro. Jajajajaja. La verdad. Cuando yo. Cuando yo. Empecé a jugar esta vaina. Y yo dije. Ah déjame a aprender a jugar. A decirlo. Yo jugaba con gente. Diamante. esos tigres me dan una flamia que yo hasta deje de jugar como juego semana de la flamia que me di que tu te abriste una cuenta nueva no es eso Gregory yo se que tu le entras todo pero este juego es en equipo si tu fides a una gente tu supiste la flamia que te van a dar banco de caca los llevo a mi cora a todos aquí tienen son muy muy con gente que empiezan a decir mala palabra y yo se que tu te tirteas rápido y si tu te pones a tirtearte y decides toda la mala palabra tu supiste que el van el van hammer te va a caer en la cabeza me gusta tu no habito nada me gusta bien la verdad no sabe ni siquiera que es un insecto si Dago esa es la mejor opción tu silencia el chat y mandarte al mundo a freetus a freetus cuando se ponen a flamear obviamente para ya tu tienes un disco de hecho Carlita te adoro que es lo que gracias por pasar pero tengo que empezar a ponerle los bots y eso sigue difundiendo el canal gofre yo nada mas se poner los bots de música y de gif y vainas así pero yo no se modificar los bots así que para que diga mensaje no eso con un videito de youtube papá a freer tu samanin a freer ni con video yo entendí loco no es que eres malo por tu tu todo respeto tu eres mongolo loco porque ahí te va a aparecer un video discord bots for dummies algún gringo aburrido de eso si yo soy mongolo loco no se lo que salga de mi curso porque yo soy el que tiene la mejor nota jajajaj gacho sumatito gringo hace unos videos durisimos vamos a midlane a perder la linea a perder la linea tu ve esa es la actitud esa es la actitud yo vivo por esa actitud leon lo hago yo flasheo ok flasheo por aquí bueno por dios de donde dejadme yo arreglarlo de la van de por dios esto es blue la flashea ok no 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 yo paso lo siguiente el diablo hey bueno flasheate ya subí subí la q para agarrar a esa gente por ti flashea que no vamos a flashea pero no es amén que tú me estás diciendo que flashea verla no 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 pero flashea leon pero flashea flashea si flashea yo supo como el va con el otro q el no va a necesitar el flash porque va a deleite al otro y voy a ganar como quiera yo confío en esas palabras es el hashtag reenecto el diablo bailame y bailame 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 leon ah bueno gracias dago no me bailes ya puse a trollear el diablo tiene velas estes me olvidó cambiar la escena ay dios mio lo va a robar en rojo uy uy tenemos un bello y hermoso swing de subbol nada más se ha jugado de subbol el tipo él es un brand yo creo que ese es que yo porque yo baní a brand real real la gente así son las que juegan de que brand support y look support tambien pero va a seguir uno de a los cuales le funciona no porque yo juego brand tambien así de que subbol muy muy oh y que fue las caderas no no si si un movimiento de cadera muy intenso pero dios no 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 eso es un movimiento sexy un movimiento sexy si o no 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 la de cinturro ok ya puedo ser la persona que yo siempre he querido ser ¿te sientes realizada ya? si si porque tengo doble a mi me gusta empezar con doble una name no con habilidades boom no falla el gordo ganamos no falla el gordo esta bien así que me gusta las actitudes positivas de este equipo ok pues me voy a sacar antes un poco así para que yo voy a hacer las fines yo he cogido esto para supportiato no para ganar la linea jajaja pero tu estas confiado si tu estas contando conmigo mi loco que esta vaina no me digas eso loco ganamos todos los clases por ti explícate por mi? de que tu me estas hablando a mi? si no era yo ay y por quien encuentro? patrice es que por modion si por modion loco por modion modion estaba estaba con lag de todas las partidas yo no entiendo ha llegado una persona que se llama patrice a mi canal hello welcome bienvenida a ver mi fidear todo estará bien lo prometo buenisima la vi contra el gankeando no el soy no está aquí no no como que como yo se pronuncia ese nombre somos el trilingüe como es que la gente te dice patrice? dios mio patrach No, es que su tag está así. Esta persona cretenosa. Oh my god. Dale, dale, dale. Ok. Pues no tenés flash en los mate. Ok, evalúo. Ostras, chaval. Gracias por su ayuda, joven. Pusieron una trampa ahí. No se metan al bush. Raimundo. Olis. Raimundo es muy intenso. Porque él... Yo estaba haciendo un stream de Warzone. Y él entró en mi stream de Warzone. Lo vio. Me dijo... Tú eres mala. Pero se escucha tu voz. Y se fue. Se fue ella. Sí. Pero me dio su subscribe y su like también en el video. Así que... Todo es válido. Todo es válido. Todo es válido. Yo le aprecio mucho a él. Yo aprecio mucho su honestidad realmente. Yo necesito más gente así en mi vida. ¿Dónde está el Swain? El Swain no está aquí. ¿Dónde está? Ey. Aquí. Qué malo soy. Patrice. Ok. Patrice. Ah, me imagino que Patrice hizo. Patrice. Ok. Aquí yo lo pronuncie en inglés fue. Entonces ahí tienen la pronuncia como que Patrice. ¿Qué sería la correcta? En este caso. Tengo muchísimo daño. Tírame la S y me la va a tirar. Yo estoy esperando que la tire. Pero él está... ¿Lo va ahí? Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Desiste. No tengo cooldowns. No fui yo. No fui yo. Fuertete. Vamos, Lul. Uff, let's go. Let's go. Me voy. ¿Va qué? Ok. Tengo para hacerle un combito a este tipo. Así que tiraba la ulti. Oh, ok. El tuyo es francés. Tú juegas LOL en el celular. Pero no será Mobile Legends. Porque Mobile Legends es un juego totalmente diferente a lo que es League. Pero ahora va a salir el Wild Rift. Que sí es League en el celular. Pero nosotros los pobres de Latinoamérica no sabemos qué es. Ah, ¿cuándo es que va a salir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Las cosas cómo son? O sea, yo no sé, pero tú sabes, siempre existe la versión APK, pero no sé si se puede jugar online. Eh, no, tienes... Tú lo puedes descargar APK, pero tienes que tener VPN. Oh, sí. Para poder jugar. Sí, para poder jugar. Mmm. Oye, jugaba Mongos con un APK. Sí, pero no es lo mismo que el LOL. No es lo mismo que el LOL. No es lo mismo que el LOL. No es lo mismo que el LOL lo viene con un sistema. Y agarroquí. No es lo mismo que el LOL. Mi pescadito, ¿no? Yo no soy de Aruba. By the way, para explicar por qué mi nombre es así. En el alfabeto, en el abecedario japonés, la L no existe. Así que se sustituye por el conjunto de R-U, sería R-U. Entonces, en general mi nombre se pronuncia ya como Aruwa, realmente. El mío es Emil. ¿No? Una historia de terror que yo pueda contar. Eh, bueno. Tu vida financiera. Pero mentira. Es mentira. Que mi vida financiera era un desorden. Oh, te agarró a ti. That's good for a change, man. Oh, damn. Ah, entonces no vio entonces. Que mi nombre es Minivita. Y al final, ¿quién es el World Remit? Porque las únicas gente que me dicen Minivita son los amigos de mi hermana. Hay un amigo de mi hermana que es... fiel admirador. Ah, sí, el dinero es exactamente como allá. Un estudio de terror, mi vida financiera. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Qué? ¿Ella, no? ¿Ya estábaste la E? Voy a entrar como una loca. ¿Tienes ulti? Sí. Ok, vamos a entrar. Me avisa cuando tengas la D. ¿La quién? La E. La E. Ah. Vete. Ay, Dios. You should be... B-H. No, don't run, B. Don't run. Just die, dude. Un segundo. Ahí está. Ay, no, fui yo. Espérate. Toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Julián. Toma. 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 Toma, Lula. Bye. Llegamos al platino con Nami, señores. Oh, fuck. Ok, eso fue tan funny. Eso fue para mi Instagram. Eso puede ser un funny moment. Eso fue para mi Instagram, definitivamente. Llegamos al platino. Te han matado. Eso dije, oh fuck. Eso fue lo que lo rompió así. Let's go. Oh, que sí, yo soy otaku. Bueno, yo veo anime. Juego videojuegos. Otaku nunca se considera un otaku. Pero la verdad yo no soy tan obsesiva de esa manera, realmente. O sea, yo tengo tiempo sin ver un anime. Ah, ¿para qué te veo? El último anime que yo vi fue un anime chino. Que al final, no sé cuál sería la correcta... El término correcto, whatever. Mangua. Mangua? Mangua. Mangua. Ok. Mangua. Sí. Voy a creer en tu palabra. Mangua. Que mi amigo es... Confía en tus palabras, pero creo que ya me baiteaste. Me morí. ¿Quién? Yo. ¿Quién? No, no. ¡Oh! No hay nadie. ¿Qué baiteo coño? Aquí hay nadie. Aquí hay nadie. Aquí hay nadie. Oh, fuck. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Ok. Aquí pasa un desorden. Pero un desorden. ¿Qué fue? El único anime que ha visto es Goku. Bueno, Raimundo. Hace 10 años. Bueno, salió una versión nueva. Bueno, una continuación de Dragon Ball. Dragon Ball Super. Que a mi hermano le encantó. A mucha gente le encantó. Así que yo creo que tú deberías de intentar y terminar de verlo. Es buena, pero no es la mejor. Ah, bueno. El último anime, el whatever chino que yo vi. Se llama Seasour 7, está en Netflix y fue una gracita. Tiene dos temporadas. Y la tercera supuestamente viene por ahí, pero... No one knows where, when and why. Esta gente no tan aquí, esta gente no tan aquí. Ah, mi Madrid, ok. Pero salió luego, Ringo. Se me nota. Se me nota, se me nota. Pero hoy cumpleaños, tía, que rosa. Ay, mi madre, que bueno. Ah, pero está ahí. Ay, que intensidad. Este es tu rechazo. Sé que yo no tengo, por ejemplo, en... NVIDIA GeForce te da la opción de que te haga de que clips. Cosa que tú haces durante los juegos. Y en verdad, yo no sé cómo es eso todavía. Es simplemente una opción, que tú activas y desactiva. Ya. Sí, pero yo creo que la tenía más para Monster Hunter que para otra cosa. Y en Monster Hunter nunca explote lo que debería de hacerlo. Y eso es, y en Monster Hunter es otro juego que yo tengo que empezar a streamear en este canal. Si yo no streame a Monster Hunter, yo creo que yo me estaría fallando a mí mismo. Yo estoy frío, loco, estoy... Me siento incómodo. Esto lo dejo si, Dado. Frío, después de siete juegos, ¿qué hemos jugado? ¡Siete juegos! ¡Siete juegos! Hola, Patrice. Welcome back. Para, ve a un mecánico para que te revisen la mano. Me falta un cuarto de aceite. No me maltrate a Patrice. Que ella acaba de llegar. O él acaba de llegar, no sé, en verdad. Eh, Katarina no está aquí. Ok. Katarina, la ecoba no está ahí. Ah, medio. Eh, Katarina sí está aquí ahora. Y que sí está aquí, tirándote el tío en la cabeza. Señores, en mi... En un stream que yo hice, creo que fue en el primer stream que yo hice, yo expliqué... De una manera muy funny, cómo poner un WAN. De aquí, ahí, ahí. Voy a tener que subir ese clip a mi Instagram, para que la gente esté aware. Ey, este es jungla. Está bajando la Katarina. Es cova. Parece que pretenden divina. Te creo, que va bien, que viene. No tengo WANs aquí, pero Katarina se quedó en mi. ¿Tiene ulti? Yo sí. Dame tres segundos, para el mío. Dos, uno. I got a teammate. Tómalo tuyo. Tómalo tuyo. Ok, no. ¡Oh, shit! Te morí tanto de yo. No, Lee Sin está ahí. Me mató Lee Sin. Diablo Lee Sin, pero Dios mío. Wow. Él no hizo casi nada. No, pero como sea. Está bien. Este otro monitor más grande. Ok. Que mi post es agradable. Gracias, cheche. Yo tengo Panty Dooms. Están ahí los cuatro. No, muy loca. Ay, muy loca. Ah, no sé lo mismo. La patearon. Ok. ¿Vallando? David, ¿quiere sangre? ¿Tiene sed de veganza? La mataron. Ella dijo ven y luego piensa. Y hay tres. Y mil. Vamos a poner bien. Let's go, che. No tengo ulti, pero... Estamos por lo menos... De cara, de cara. Ay, mi madre. Yo tengo TP, yo tengo TP, yo tengo TP, yo tengo TP. Ay, qué lejos tan... Pero tiene que esperar nueve segundos. No, no se flash. Se mató el Dissing. Uff. ¿No? Salió vivo. Voy, 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 voy. No, madre. Ay, eso es mal. Wow. ¿Dónde está? ¿En dónde que está la tipa? Let's go. Eh, no veo a Katarina. ¿Qué pasa con ese Renéton? La Katarina se murió, acaba de reaparecer. Bueno, pero a Renéton le están dando. La Katarina acaba de reaparecer. El Bidling. Let's go. Será no me va a aparecer Lissing. Yo fácil lo mato. Bueno, señor. Yo viene aquí, cuidándome a DC. Yo estoy llenando a mi mate. El dragón. El dragón, hay que guardarlo. Tengo dos segundos para un guard. Están bajando ellos. Ponlo ahí y nos vamos a ir. All right. Sí, sí. Aquí. Ok, no está ahí. Muy mal. Le estás dando Lissing. Le estás dando Lissing. Oh, no, 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 vi. No, no, vi. Yo te extrañé. Creo que es de ellos. Dejemos eso. Ay, mi madre. Bueno, no se va a tirar. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro? ¿Quién le va a tirar un skill que lo va a matar así? One-shot-teado. Oh, my God. Oh, my God. ¿Es la damage, no? Ay, maldita Koba. ¿Lissing? ¿Lissing con la play? ¿Lissing dice que sí? ¿Que no? No, no, no. No dijo nada, no dijo nada. ¿Terafin, maldita loca? ¿Pincelo? ¿Lissing está atrás? ¿Lissing? ¿Lissing va para allá? ¿Lissing en la escoba? Ay, Dios, tío. ¿Qué buena hora? Bueno, papi, usted se va a morir ahí. Ven acá tú. ¿Lissing? ¿Lissing moment? Ah, me comí la maldita pared, me cago en el hospital. Ay, casi. Jerusalén del lado de los árabes, maldición. Ay, ay, esa frase mía, ¿qué te pasa? Ay, ay. ¡Wii! ¡Bum! Inmortales. En realidad, sí, men. El silencio era innecesario, no sé qué. Ah, no. Bueno, yo duré nueve años estudiando inglés. El flash, si jugara más, me quedara... De de los siete. Bueno, sí, Dago. So... Yo podría quedar un poquito lejos, sí. ¿Cómo te explico? Ya se me sale natural, así. Pero hay que... Hay que meter mano, papá. Para llegar a ese... A ese elo. I'm in Madrid. Ah, tengo ulti. Como que tú no se quedas así. Acá Juliana. Él dimelo en mi cara. ¿Qué es el duro en mi cara? Katarina, 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 Katarina. Me encanta. Es verdad, porque esa tipa no me ha llegado a bajar. Pero, ah, bueno. Yo lo había sacado. Sí. Quedó grabado. Sí, 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 definitivamente en el tuyo, en el mío. En el tuyo, en el mío, en todo el mundazo. En mi goles y en todo el mundo lo vio. Te le saco clip ahorita. Bueno, ya yo doy casi por fui. Hola. ¿Qué te digo, papá? Yo debería, yo por vago, loco. Yo debería meterme el PBI y empezar a ver los ítems, hacer, par de pibros. No te preocupes, donde está un gratis, ya. Pero esa tienda, papá. Esa tienda nueva que tiran ahí. Ya tú sabes. Otro fucking juego vamos a jugar. Hola, Raimundo García. Gracias por ver mis streams y darle muchos likes. Fomenta esto. Te están dando blue. Creo. Espero que sigas enseñándolo a tus amigos y que sigan viniendo para acá. Darme likes y subscribes. Y me dieron swing aquí, muy salvaje. Ay, Dios mío, por aquí hay gente. No te preocupes. Tujida. Así que te matan. Aquí hay mucha gente. Buenísima. Ay, Dios mío. Oh my God, qué campeón ese. Hicieron un índice y yo le devolví todo. La cova, la cova haciendo su trabajo. Se murió la cova. Aquí viene la cova de este equipo. Ok, no. No hago nada. Ok. Me aburré. ¿Qué le cova soy yo? Bueno, creo que de nada. Creo que ese clip va también de cómo le salvé la vida a ese muchacho. Estoy sacando clip. Mira, señores, yo voy a subir clips de troleo, de fails. No, no, no. Surrender. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Equipo? ¿Qué equipo? Loco, ya mandó que se rinden cuando vamos así. Surrender, no me dejaron ni disfrutarlo. ¿Qué tal? ¿Lo que lo les ha pasado? ¿Qué tal? A mí tampoco era mi última partida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? daño que el Lee Sin, ya ustedes saben por dónde vamos, ¿verdad? Y eso que el Lee Sin hizo cosas. ¿Verdad? Es razón. ¿Qué no lo hago? Ellos se rindieron, pero ese juego estaba parejo. Exacto. Verdad, verdad, ese juego estaba parejo. Aunque bueno, seguro vieron que me hicieron un insect, salió mal y dijeron, esa tipa lo va a hacer siempre. Así que el Lee Sin le va a hacer un insect a cualquiera, yo le voy a tirar la última a su equipo entero. Bueno, hablamos. Ya te vayas, loco, esperé el café. ¿Ya te ha puesto? Esperé el café. ¿Ya te ha puesto? Hay 50, loco. Ay, mi loco. Dale, manín. Cuídate, loco. Gracias por venir. Fuerte. Es asco. Ahí está Fernando, vamos a ver si Fernando viene. Sigue, siguen invitando gente, siguen invitando gente. ¿El Charlie? Yo tengo un pana aquí, que yo he jugado como dos veces, con el que se llama Tira la R. ¿Tira la F? La R, la R. Ah, la R. Y él decía que eso... Dígame, Patrice. ¿Qué? ¿Qué es Fergu? ¿Qué es Fergu? ¿Qué es Fergu? ¿Qué es Fergu? Bye, buenas noches. Muchísimas gracias por venir Raimundo. Dime Patrice. ¿Qué es Fergu? ¿Qué es Fergu? ¿Qué es Fergu? Eh... Bueno, sí. Mañana stream, mañana stream. Voy a ver si mañana streamo Monster Hunter, porque tengo mucho tiempo que no juego Monster Hunter. Realmente estoy fuera de forma El único que yo estoy utilizando Ahora mismo es OBS Porque ese fue el que Gael por ejemplo Me sugirió Y pues Realmente lo estoy utilizando Y me funciona bastante bien Y es súper como fácil de utilizar Es muy user friendly Entonces Por ahí me gustó Y si quieres poner por ejemplo Como que tu cámara y eso Tú puedes crear una escena Y poner la cámara en esa escena Y colocarla en un lado de tu pantalla Para que salga así en el video Y luego se streamea lo que tú tengas en la pantalla normal Realmente Va muy cómodo Todavía no pienso hacer streams con cámara Por muchas razones Pero Realmente OBS Hasta ahora me ha salido bastante cómodo Pero realmente yo tengo como una semana haciendo stream O sea que si tú necesitas di que ayuda O otras opiniones Realmente hay mucho video en el mismo YouTube Y también muchas sugerencias en internet Que tú puedes buscar Y los tutoriales de ambas aplicaciones Para ver cuál te gusta más Así que vuelve al juego ¿Qué tal? Ok Estoy esperando lo que estaba No quiero irme No me da igual Todos por medio Son de jungla La que no Me instala un desquil Entonces dame dos mis top Que quiero practicar algo Me van a meter la mano Ok Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Ay Dios Este hombre va a jugar Tryndamere Si Patrice Estamos aquí Para todas sus preguntas Yo tengo una pregunta ¿Cuál es tu pregunta Papalote? Ah si saludos a la gente nueva Olis No llegué tan lejos ¿Cuál es la gran pregunta? Ah si Por qué yo quiero banear Morgana What the fuck Oh bueno Miri como es Eh Emma tú tienes Mira me la banearon de aquel lado Tú tienes a Samira Sí ¿Eh? Pásamela ¿Te la cojo? Sí sí cojo Yo tengo otra cosa campeona Bueno menos Serafine Yo quería usar a Serafine ¿Por qué tú no compraste Serafine? Es que es una fuente Yo lo voy a hacer a Serafine Por Baraja Este es Serafine No 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 Te voy a dar a tu Samira No 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 le pares Te voy a dar a tu Samira Puta madre Wait wait Yo que estoy Mi computadora tiene una pantalla especial ¿Qué están streaming? ¿Qué están? Te voy a mandar el dinero ahora Para tu público ¿Qué tal? Dejame Eh ¿Qué va a ir mi ADC entonces? Samira Samira Mi ADC va a ir Samira Samira Samura Samurai Y Samira es Algo que Trigerea mucho CC Yep Eh procura Llevarle algo Que haga knockback Yep 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 Lleva lo que sea Que tu prefieres Leona 3 o Nami O Nami O Nami O Nami Leona Que? Leona Leona Oh coge más calma Coge más calma O Nautilus Leona o Nautilus Leona o Nautilus Y 3 no puede ser porque a mi no me gusta Nautilus Osea yo no he jugado con Nautilus Osea yo no he jugado con Nautilus Juega 3 también Juega 3 también No es tan malo Calma 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 si Calma si Contra Jesús si Calma 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 Hola Eso es nuevo para mi Si A ver si la verdad si va a pasar Alike Alio leon Leon Alio 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 Leon Leon Que tu mamá Estos cromas están muy chéveres Emma Acabo de hacer algo malo Emma Bueno no muy malo pero acabo de hacer algo malo Estos cromas están muy chéveres pero Tu va a ver ahora Tu va a ver ahora Te pasao mi reina Dale par de segundo Emma y tu va a ver que yo Mira que yo hice Emma Hey pásame mi mujer Si que se lo compre Me están llamando por whatsapp Me están llamando por whatsapp venga Uuuu Que rico Uuuu Abrojo Somos un team poderoso Señores Señores Ah Si Ustedes saben contar Pases Me voy a poner tu un momento Vengo ahora Osea Aruba Ya Ya Ustedes saben contar No cuenten contigo Lo que tu dices No cuenten conmigo Ay dios Hablamos Hablamos en el siguiente juego hablamos El mismo Me paro y me voy El se va a quedar El se va a quedar No me digas que el costa El battle boss Ah no a mi no me gusta ese La gente La gente del dinero Creo que a mi me salio En una cajita Creo que fue ese u otro Con lo cual Me salio en una cajita Creo que fue el odyssey O ese no se A mi no me gusta ese skin Tu sabes cual es duro? El true damage Ese me encanta El night bringer De Yasuo Para mi siempre va a ser DK Una cosa super fantástica Yo lo tengo ese Ese skin es muy duro Mira que belleza loco esa vaina Ya ni me dejan verlo bien Que vaina con esta gente Yo tengo el forajido Señores La invadación eh Invadación 101 Invadación Vamos allá Ay dios mio Me voy solo Tengo miedo Comen super skin recién comprado Ay mi trash Ay mi trash Ay tu trash La clave La clave del éxito no vino Que? En verdad la clave del éxito La clave del éxito de la invadación Ah 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 Sorry que estaba viendo una cosa Dios mio Agarren ese hombre Y esa skin de Galio? Y esa skin de Galio? Sorry guys Excuse me Tenia una No me gague no? No me gague no? No me gague no? Ya gagueate manuel Ya gagueate embute Esa vaina es embute Mirame back 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 Ah yo no tengo ese skin Ok se fueron las bolas Look at those balls Bien no se fue Look at those balls Los balls Papá Mira se lo pongo Yo pensé que era Ya subo Ya subo Ya subo No Ya subo No Te tiro Te chupo el perro Te chupo el perro Te chupo el perro Te chupo el perro Bueno el de nivel Mira el baile Mira el baile Mira el nivel de esas No como que me va a hacer la vida imposible pero No luego puedo sacar la ventaja que quería Es el baile La bola que baila Si Es una discosteca Y que hacemos nosotros aquí by the way? Mongolia? Creemos ser populares Hola Dragos como estas? Bienvenido a mi canal Espero que disfrutes el contenido tan malo que subo Oh Ay no 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 te Ay bien Uff Dios mio esa tipo ataque Como la odio Wtf Quien te ya subo blanco? Ya subo blanco? El pero es un enfermero Wtf Eso es una level 2 primero eh? Tu no sabes cual es el trabajo de verdad Eso lo mas seguro Eso tiene que ser una croma Obligao Ahora si Claro que una croma Lo que Falta Falta el tesoroso Fue para allá Y ahora un trolliano dice Mery Te creo Ya su esta mía No se preocupe esto no va a caer Bueno Ven para acá Pero ya Samira esta haciendo doble kill y va a enarrar o no? Bueno uno y uno Uno y uno Y no señores Yo me hice el first blood De esta hermosa partida Vamos a ver si seguimos así M-I-L-A-L-O Ah no ya volvió Bueno señores Este fue un buen inicio de partida Esperemos que siga así Vamos No 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 Porque todo el contenido va a ser muy variado Y en algunos momentos van a haber situaciones Como O Como tu irte a FK Como yo irte a FK Yo no estoy a FK Yo estoy caminando Mira el mapa Eso no tiene que ver mira yo me voy a FK Oh wow Wow Mira mamás en manos Mira mamás en manos Sigue ahí Sigue ahí Ay dios A este 3 como que le falta un static No sé Dios mio No Que yo he hecho Hacerme esto Nada Nada vale nada A momentos como el de ahorita Recuerdenme señores Saca ese clip Ah dándole un suto a el Ah ok Yo sacando maestría Y me muero No Tiene Ine Claro que tiene Ine Y yo con Telefoder aquí No pero está tirando todos los skills como que no tienen cooldown Yo le quiero dar No a ese minion Era otro pero que bueno Ya Levantala con la D Ah bueno Ah no Ah no Caya la verga Ah no Ya Pensaba que había cerrado el juego Ah Encima empecé con el modo clase Durante Honestly Ella simplemente está tirando los skills y ya Hola Darío Bienvenido Si Drago Estrecha de De la vuelta Eso llega hasta aquí El alma deja chico men Eso está en el aire men Todo el que usa Thresh Tienes como ese lado Pero por comentar Porque cada vez que llego esta vaina me cierre el juego What's up? Cada persona que juega Thresh tiene esa alma Tiene esa alma deja chico Yo no me amo Thresh a D Bueno como te explico Señores tutorial Te paran estas cositas hermanadas Para Pues esto Estás Estás tumbando el pin Perder En la edificia Dale también Oh no Ah no No Yo lo vi ese hook Eh Nomás tienen que gritar en el bote Yo tiro TP Eh No Todavía no tenemos que gritar creo Verdad Creo yo eh Atienda cuando yo te grite Si, si, si Mientras ustedes tengan un wallet en buen sitio Y griten, yo bajo Ay, Dios mío, pero que canción más Sad Tan eléctrica Me dan ganas de entrar Fergus Dime ¿Viste que grite? Entra De camino Pero Eso fue lo más Ustedes, ¿dónde ustedes tenían wallet? Ay, era que ustedes tenían wallet, abusadores los dos Eso es lo pedilo, hay que cuadrarlo también Exactamente Ay, mi madre, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué yo le he hecho a esta gente? Ay, mi madre El Yasuo, el Yasuo Mira a medio, mira a medio Ok No, 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 no ¿Qué yo le he hecho? No, no, mi loco Cógelo suave Relájate, relájate Yo me quillo de una vez Yo me quillo de una vez Y me tiro No, pero ustedes son dos charlatanes Ustedes gritan Y yo Yo no fui la que grito Bueno Yo te grité, loco Yo te dije Fernando ¡Ah! Y después que yo te dije No te voy a meter Oh shit Oh shit Oh shit Me mató el Galio con Ignite That's a whole new level of pettiness, man Damn ¿Qué es lo que está haciendo León? Ah, ¿verdad? Él es... Él es un gran... ¡Maldita sea! Ya no puedo llegar No, ya no, no le digo nada Mani, si hay un titín going, bot Solo decimos ¡Este set! ¡Corge, corre, corre! ¡Fernando! 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 No, ya no tenía como esto Me llevé a la... Me llevé a la cake y a cosas Ay, mi loco, lo siento Bueno, tú ves O sea, que no fue tan malo ese gan, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Peleando? ¿Contra un ulti? ¿Este es un momento, León? ¿Tienes toda tu vida preparando para esto? ¿Y no haces nada? A él se le fue el ulti A él se le fue el ulti Y se ponía a joder amascado ¿Cómo me ha... ¿Cómo los profesionales Estarán armando a... A Seth? Manu, usted no va a pushar aquí Va de ahí De su loquera Ellos están armando todavía La vaina esa de... De cosas primero ¿Estarán armando Reagenado primero? ¿O qué? Sigue a tu corazón, Fernando Él nunca te ha fallado Está bien Nada más cuando yo te dejo Real Real, no, de verdad De verdad De verdad De verdad Es pero para relajarse Y escapar Y vas así Trajeron malos momentos A mi memoria ¿No? Ya, vamos a empezar a llorar Déjame yo Esas son las que duelen 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 de verdad ¿De qué novio? Esa está aquí La tipa La loca La amigos De los mejores amigos De verdad Esa está copa La otra Esa está copa ¡Trindamil, trindamil, 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 trindamil! Trabajando el luddil ¡Ay! Ese era su fin si yo pegaba ese hook ¿Lo veteo? Vetealo si, yo creo que yo tengo, mira, mira donde están, ellos están esperando ¿Y por qué me cancelo? Eh, ten cuidado porque Mira, las tiro a este loco Ya fallo, despelició el ulti Raimundo dijo que se iba, pero le molio Bárbaro Si se hace, si se hace Tírate sin miedo, Fernando, tú lo matas a los tres Espérate, déjame que me... Relajando, espérate No me jodan ¡Ay! No te creo Ustedes no quieren ver un loco Coño, fallé la Q, que malo que yo soy Está subiendo el set El, dije, el set, ese eres tú El Galio Ay, es madre que está subiendo el set y yo subí el set No tenía AW Técnicamente tenía la razón Sí, yo fallé la Q Bueno, sí, yo estaba subiendo No, chill Chill, chill, chill Ahí viene la escoba, papá ¿La escoba? Escoba con la play, eh Tírate, me ven ¿Cuántos palos, papá? Le di en duro, sí Ey, Raimundo, te llevo, te llevo en el corazón Palo de la escoba, papá, le dio Gracias por volver Darío, oliguis, dulzura Te salude ahorita, te vuelvo a saludar otra vez Just in case Por si no me escuchaste Dragos, mira Todo el mundo manquea en algún momento La gallina cruzó la calle para matar un pato Ay, Dios, este niño No tengo todavía la wea Oh Está bien Ya subo, mía Ya subo, mía Creo que ya subo, top ¿Cuál era la necesidad? Pero ven, papi Vamos a darle pa' le trompa' Vamos a darle pa' le trompa' Mi amor No lo que tú dices Diablo Joder, joder Él no quiere ni tirarme ulti, el pobre Es el alma de Hachico, papá Ay, no, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Bien Es el alma de Hachico Trinda, si quiere ayuda pa' leerarlo, grita El alma de Hachico Eh, yo puedo subir también pa' leerarlo El galio no está aquí Claro, ya, lo descubrí La esencia de Hachico está aquí Que tengo La voz de una actriz colombiana Que hubo pues Una actriz colombiana que murió, eh Dímelo en la cara, ven Un real Está subiendo el galio Estamos popping off nosotros en esta partida Hay que maltratarla Hay que maltratarla Ya subo uno flash Ya subo uno flash Ya me estoy metiendo Mátalo pa' ahí Bueno Bueno ya, le pueden morir Maldita la odio Maldita la odio Van a ser dragón ahora Maldita Zafira ¿Y león? Zafira ¿Cómo es? Serafín ¿Cuánto mides? Yo mido 5, 8, que serían 1 metro 72 centímetros ¿Alguien aplode centímetros? ¿Alguien aplode centímetros? Están haciendo teleportar al dragón Lo voy a poder parar Oh, suelta a ese Suelta a ese No, corre Emma No lo suelte Emma Sigue apretándolo Muy bien Dios ¿Dónde necesitan ayuda? Ayúdase Ayúdase Bueno, sé Este... Bueno... Bueno No, 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 no No, no, no No te caguetes No lo que viene La cobran puesto pa' acá Ahí es miedo Tengo mucho miedo Tengo miedo Me fui pa' el top entonces Que te hagan a la pared El carajo, eh Ah, no Yo le iba a jugar a Morgan esa Yasuo De la que se salvó ese Yasuo, en verdad Gracias Ay, qué hermoso esa skin What? Pero tú no estás hablando De la ratrería de Yasuo Esa, blanco No, estoy hablando de la de Karma Ah, la de Karma Sí, sí, sí Colores y brillitos Y pajarería Una gracia Una pajarería tengo yo Sí, que colores Brillitos y pajarería No me habito, tú no me habito En verdad, loco Mírame la carita Sin máscara Sí, yo tengo ese skin de Thresh también Y ese tigre En ese skin yo se ve Pila de metasexual Papi chulo ¿Qué es lo que tú dices? Tú estás solo, esperando Tú vas a recalear Está bien, no te preocupes Que yo me lo como a los dos y vienen ¿Con cachú? Ah sí, con cachú Galio está bajando, eh Y también en el jungla, eh Del de la marca de Victorina ¿Cuálmente tengo aquí abajo? No, 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 no Tengo tele, tengo tele Tengo tele Tengo tele Están cogiendo pa'l medio, eh Esta gente están aquí puchando todavía No, mi ping Fernando, métete ahí mi ping Ok, ya voy, ya voy, ya voy ¿Dónde que estás? ¿Dónde que estás? ¿Dónde que estás? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Claro Así que me gusta que el team entero esté estresado por el ping Así que se juega Claro Todo el mundo estresado porque el ping se lo van a quitar ¿Qué es lo que? Voy con él afuera No hiciste nada Diablo Voy con él afuera, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Voy con él afuera, le dije que voy con él afuera ¡Estamos listos! ¡Ah, me murió! ¡Ah, no me salvé! Todo bien, todo bien Yo creo que el Yasuo se va a llevar a la mea Todo bien Sí, Yasuo se va a llevar a la terra tuya Todo correcto ¿Tambal dijo no? ¡No, es mi guardia! ¿Quién es el que dice no es mi guardia? No es... eh... Karen Algo así Karen Eso suena muy... No, él dice por la cara Eso suena muy masculino Suena muy masculino Para hacer tal No era la palabra Estaba como buscando algo que fuera así Pero no fuera eso Por el honor y la gloria Yo decía muy macho Oye, si agarraste ese Udil, mira ¡Ay, chichi! Lo estoy... Analizando ¡Ay! ¡Uh, el galio! ¡No tenemos para! ¡Ay, no! ¡Me mataron! ¡Me mataron! Bueno, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí, huye Nos salió un poquito caro Sí, sí, sí Definitivamente ¿Y cómo te dio? Nos salió demasiado caro a recibir No, pero... ¿León está lleno de odio? ¡Ah! León está... Lleno de odio está... Sí, Dragos Llegó con él afuera Llegó con él afuera Llegó con él afuera Sí, Dragos Yo soy dominicano Ay, la maté yo Nani Porque... Ella se tiró por la torre Llegó con la play Le tira el gallina Tiene un maldito pollo Pollo Vitorina Tiene pollo Vitorina arriba Le tiran el tronado Lo levantan, no dice nada Tiene un tronado Le cae atrás Y Asu haciéndole... Lo están bailando Lo están bailando Lo están bailando Yo te voy a decir Si lo están bailando ahora Ay, Dios mío, loco ¿Por qué tú paras en ese play? Es el play Tú usamos mejor No, no, pero vamos para allá todo, coño Estamos de camino a todo el mundo Ay, Dios mío Ay, mi madre Ay, Dios Ay, Dios Ay... Qué bolsería El único sitio donde no debía tirarlo En verdad, sí Y llegamos aquí, señores El Real... Oye, eso, espérese, espérese, espérese El acento dominicano ¿Qué no o qué? Lo enamoró ¿Desde cuándo se escala? ¿Qué no o qué? Ay, Dios mío ¿Qué no o qué? Lo llevo afuera Lo llevo afuera Voy con él afuera ¿Qué no o qué? Está bien, Belén Bien por ti Bien por ti Bien por ti Ya ha llegado ese flash No se fue Bueno, señores Popping off Van a cruzar la... Tú ves, eso era que yo estaba todavía muy fría Y que... Jugando... Mid... Así... O no, él se murió Sí, él se murió Sí, él se murió ¡Oh no! Es un héroe No fui yo, ya subo Ya subo Deja el relajo Fue el C 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 El dragón es de fuego Tú... Él fue el primero Sí Me encanta como... No tengo guard Me encanta como... Oye, me encanta como Emma está viendo que es un dragón de fuego Y él lo dice como con duda Es el dragón de fuego Es que yo no sé, yo no juzgo ¿Y si él no quiere identificarse de esa manera? ¡Galio! 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 ¡Agárrate de este! Claro, le jodiste el... ¡Ah, no! Voy Voy ¡Maldito relajo conmigo! Voy por el medio ¡Ven, ven, ven! ¡Huy, hija mía! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! Me morí aquí ¿Se metió Galio? ¿Se metió Galio? ¿Se metió Galio? ¿Vino el personaje? ¡Sale ahí, maldita loca! Bueno, de aquí ya está el pleto... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cloque! 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 ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Ya llegué casi! Señores, ¿qué fue ese...? Se murió, se murió, se murió ¿No? ¿Salió vivo? ¡Oh, shit! Bueno, alguien se murió ahí, yo no sé, llevo a Galio muerto ¡Yo me morí! 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 ¡Ay, mi madre! ¿Te piensas el alma de piedra? Ya, me voy a calmar, en verdad Estoy un poquito muy animado Eso es bueno, eso es bueno Sigue así Que la energía del troll nest te salga Así que uno juega bien Siendo feliz ¿En qué momento yo me morí cinco veces? ¿DF? Que conecta el teclado ¿Cómo así? Conecta el teclado, claro Para que empiece a jugar Yo no sé ustedes, pero el 30 de meta es 7-0 ¡7-0! ¡7-0! Y él dijo que nos contarán con él en esta partida Déjalo Cuando el teclado le salga como un cuco Muchas gracias, Dragos Bueno, que a Dragos es el amigo de ustedes que está jugando en una Twitch con nosotros ahorita ¿Verdad? ¿Dragos? Sí, él me dijo eso Sí, sí Dagos, sí Dagos Bueno... Yo decía Dago, que tú querías que yo le decía a Gago Sí, pero es que tú sabes Al menos en YouTube él tiene Dragos No Dagos Ah, bueno Ese es Dago ¡Mmm! ¡Eres vivo! ¡Dagos! ¡Eres árbol! ¿De dónde es él? Bueno, si de dónde tú vayas, Dragos Si es que tú estás aquí, por qué verdad Te dieron el cubo del agua, papo ¡Ay! ¡Eso fue una trampa! ¡Eso fue una trampa! ¡Eres! ¡Ay! 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 ¡Un TP! ¡El teleport! ¡El teleport! ¡El ya sube! ¡El está quitando un ward! ¡El está quitando un ward! ¡Venlo! ¡Lo está quitando un ward! ¡Espera, espera, espera! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Ay! ¡Ay! ¡El Pipo! ¡Qué chifosa! ¡Qué chifosa! ¡De Guatemala! ¡Mala! ¡Ella lo cerró cuando tiró esas rectas! ¡Sí! ¡Qué raro! ¡No! ¡Y ella lo apretó apretadito! ¡Ah! ¡Todavía no! ¡Ven, ven, ven! ¡Chula, ven! ¡Casa de la muerte! ¡Ah, no! ¡Pero esa tipa le está bailando un dembow durísimo a ustedes! ¡Pues ella quiere! ¡Ella lo quiere! ¡Ella lo quiere y no lo sabe! ¡Tú quiere ver cómo se acaba el relajo! ¡Tú quiere ver cómo se acaba el relajo! ¡De verdad! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Murió con flores! ¡Murió con flores! ¡Bien está dando de torre! ¡A mí! ¡A mí me estaba dando! ¡Pero después cambio! ¡Sí! ¡Era para ver quién le usaba el escudo! ¡Hablando de escudo! ¡Yo no tengo escudo! ¡Ya tenemos escudo! ¡Oh! Muchas gracias, muchas gracias. Yo no soy ustedes, pero yo me voy de aquí, estamos como bajitos. Ay, 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 this bitch. Yo sé que ustedes están inspirados, pero ellos están vivos todos. Yo también puedo pedirle maestría a mí, que no me vengan con eso. Ay, pero mira, mira el loco, mira el loco allá arriba. El, abajo, abajo. Bueno, está arriba de nosotros acá mismo. Al fondo a la derecha, si, ¿dónde está el baño? Por aquí no hay nadie. León, no. No lo suelte, no lo suelte. Sigue apretándolo, sigue apretándolo. No ha pegado tanto. Vaya sois. Vaya sois, vaya sois. Estoy aquí, entren. Ya he hecho. Ay, no tienes tanto. Esa escuda y esa escuda. Esa escuda. Esa escuda. Esa escuda. Mira a Galio, mira a Galio. El Galio. Oh, WTF. ¿Cuáles son las geometrías? Vienen todos, vienen todos. Segan de ahí, segan de ahí. Ay Dios mío. Lo tengo parado. Lo tengo parado. Agarran a Fergus. Balbo entrando a la tropa a todo el mundo. Los kaitianos con un hombre. No lo es, es que no lo es. Esa es, es, es. ¿Cuánto trincos que ella tiene esa mujer? Ay Dios mío, nos tiró el útil. Allá está Katrina, haciéndose la loca, entrando y saliendo. Sí, lo cometí en el HAL. Vamos con esa Katrina, vamos a salir de ella porque... ¡Esa, tú me tienes HAL! ¡Me mató! ¡Mira cómo se quedó! ¡Puta! en la capital de méxico sería el df no distrito federal o me equivoco yo tengo una mala manía o una pequeña frase que cuando algo está yendo mal yo digo fue de guatemala guate peor porque el juego de palabras tú sabes de mala etc por si acaso se me sale en alguno de los streams no lo coja mal es que simplemente es una frase y me quiere ayudar señores ese dragón yo me muero antes de perderlo probablemente sea efectivamente y que todos muertos excelente quiere coger ese ping pero no te va a cenar hay otro de galio relax buen intento muy buen intento y casi me muero durísimo y cuidado con ese charme de aria de aria que si nos agarran todos juntos ahi nos van a dar pobre lo tu dijiste de aria yo tengo rato pero que en dolor de donde ah bueno señores ya me gane el odio de mis dos suscriptores los amigos que tengo ahí ay mi madre jesucurito ya yo que difícil que difícil fue decirnos adiós bueno entre el amor y los dos hay una línea dice ajá 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 decían dicho en este caso que el amor y el interés se fueron un día al campo hasta ellos mismos usan eso de guatemala guate peor a si mira eso mismo que decir dragos jajajaja tuve la acaba de decirme eso me lo confirmó osea que ya yo puedo ya yo puedo ya no me dio decilo con confianza lo que saca el me tiene harto yo quiero agarrarla yo quiero que ella se muera yo necesito que ella se muera y no como que no se ha muerto pero necesito que se muera ahora si agarrarte de este ten cuidado ten cuidado ay no si si calma en la jeta eh la jeta la boca te digo como tu agarraría a caitlin tu te metes por atrás loco pero necesitas revelador para hacer eso ella vacio salud mi vida cual gracias deposítame son 500 ok me bajé el shipper me bajé el shipper me bajé el shipper ah bueno vaya la verga ay mi loco como lo de aquí que tengo tu un cooldown auxilio auxilio me cayó el mono apriétalo 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 no lo suelte corran no pelen no pelen con el sueltenlo en banda sueltenlo en banda decíganse son unas locas huye huye sigue huyendo di que sigue huyendo si demasiado en el top pero que no estaba leyendo que estábamos latín fai chulo no te podía leer él quiso decir que de cada día tengo después ninguna más descansa yo no sé qué horas allá en el df pero buenas noches no es el futuro ok el dragón que tú tienes en la espalda tiene un dragón en la espalda si me volteate ahí sí ha hablado brazo volteate es verdad él tiene un dragón en la espalda la capita yo te extrañaré confía confía tú puedes conmigo el hudita subiendo está todo el mundo subiendo actuales a la determinado tú tú eres el real de azul cumple con tu legado no lo de puede con el creente la velocidad van a ser tan haciendo al caso haciendo varón y y se lo llevó a final de cuentas faltan dos mil seiscientos de vida no me da el trindamuel estaba muerto no había salvatorio esa fue la primera muerte de él y vamos para el dragón entonces tu crees que yo soy húngaro eh ya llegó serafin no sé dónde está pero la sentí la sentí sí sentí el 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 vaina ese de lejos ay no mira dónde viene aquél no diablo fallé eso bueno ok el udd está atrás del dragón nadie lo vio no quedó en ningún en un stream sacarlo si lo vamos a hacer sacarlo no tenemos mal tenemos quebrar ay dios mío le voy por atrás a Kaylin le voy por atrás a Kaylin mi madre oh fuck pensaba que estaba en otro lado Kaylin gato el flash no puedo tirar estaba rutea fucking Kaylin loco Kaylin me tiene alto literal no la puedo agarrar y esa vaina me quilla el diablo me agarró esa maldita diablo no me deja loco no no chico eso es tuyo loco loco yo no me estaba viendo en el mapa yo pensaba que yo estaba dentro del lío yo estaba ruteaísima yo estaba en una trampa yo estaba en una trampa de que si me salió corriendo y que porque no me muevo entra golpe a pecosón cuando yo tiré el ulti que yo vi que casi tío tan atrás yo dije pero venga cae donde yo estaba cae te cae te cae te puta madre cae te que el Yasuo salió y el udd también ok vamo vamo no ema yo te extrañare no aruba no yo te extrañare va a tener que sacar esa canción versión tuya porque a ver un remix yo así pensando no he sacado remix de esa canción nunca o leon apareció otra vez siento generalizado con esta voz voy me lo saque vamo vamo me lo entro como es que se llama la serafin? doña gotica culona ya tu sabes por donde que vamo no mi galio no 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 ok me lo puedo sacar para me lo puedo sacar ok voy con el afuera voy con el afuera vengan to eso es sexual ya subo aqui ya subo aqui ah bueno se movio durisimo ayuda tu no le vas a dar mi loco ven ven aca ay mi loco me dio un ataque base esa maldita no tu no te vas el emma el emma con la play agarro 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 por encima de galio ay dios mio hachico esta aqui que hacemos ay dios mio emma dale golpe que hachico hey no te deje no te deje de que te digan hachico yo no se quien es bueno ese no el perrito de la historia triste hachico no ahh un amigo de nosotros ooooh profesor pero deja de correr asurazo un streamer tambien el streamer tambien en la parada buscale en facebook se llama profesor hachico asi como profesora cali yo lo vi pero dios dios es tu profesora en este juego guau Cuanta presión Nada más porque fue un hook Nada más para joder Deben enseñar la del medio que nada más le queda un autoataque Ok No perdí las almas demonios El Galio cuando lo play León le dan dos golpes Y me mato El Yasuo No León apriétalo No mi Aruba A Dubai estoy aquí Jálalo Me lo hago ahora A Dubai Me lo hago ahora Ya tu sabes Ey ese Yasuo Uy No No lo hago Que te van a hacer un cuento Ya Ya Yo he hecho Unas plays media decente Miren Miren lo que vamos a hacer Vamos a agarrar dragón Y ustedes se van ahí toditos para top lane A guardiar el varón Y yo le voy a hacer un hoyo en bot lane Ah ok Déjame vaquear entonces De un pro Voy a caminar el varón Entonces como fue me voy bot y ustedes se van top No 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 Hacemos dragón Hacemos dragón Ustedes se van para varón side Y yo me voy para bot lane Yo que hago en la jungla Ok nos vamos varón Hay un varón Ay Dios mio Hayley está haciendo el cojo Hayley está haciendo re Hayley está haciendo re Voy a puchar medio Hay que puchar a bot lane para ser dragón Coge blue cogelo cogelo Ejee Que coro hay aquí eh Tremendo corazo Ah pero vamos a tirarle algo para allá Para buquear porque que lo que Auxilio que no me de Que no me de hace por así Ya 掉le Oh Bueno helei Pero dios mio Me ha dejado usar algo Me ha dejado usar algo Fíjate Vienen Vienen Los mantuve vivo a todos Varon 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 Ok yo voy a matar a esa mujer No yo voy a matar a esa mujer Ok va que Udí ¿Le tiene miedo su through? Dale que los que estas huyendo Ok me lo saco Con confianza Me lo saque Espera, espera, espera Era Udir Era Udir, tranquilo así, dios mío ¿Qué es lo que está pasando? Un auto-ataque ¿Un auto-ataque? Pero un básico de quién Tenga miedo Créen ustedes No, no, no 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 pude coger la linterna por el dominion Qué mal Creo que yo voy a tener que Dejar de ser Consejero vocacional Por favor, Emma Por favor Pero es mentira, déjame ponerle un cualcito Al varón, da un segundo Ey, manín Emma te salien Emma te salien todito Pero no me salgan por el fan Mira que tú estás full buoy Ella está haciendo Ella está haciendo su vida, yo aquí Me gusta esa de que es full buoy Full buoy Vamos a dar vueltas aquí en el inhibidor entonces No, quítate igual si está en forma de corazóncito Que hay aquí A que lo fallo No lo hagas No lo hagas Emma, what you doing? Yo no sé, honestamente Emma con la play Lo matate, Emma, lo matate Emma con la play Diablo, pero por qué vienen todos estos lambones Bueno Diablo, Emma Uy Uy, me encontré con un huir Apriétalo y corre Ya lo apreté Ya corrí Ah, lo apretaste, muy bien Le da, muy bien Le da, muy bien Yo tengo tele León le está dando Para que se compre una casa Que loca Que loca, yo voy a defender el Baron, amigos Impresamos mi interés Véndimelo a la cara, Julia Si tú eres hombre, ven ¿Qué tú querías, Emma? Que te esperas 30 segundos Ah, ok ¿Y con qué se come eso? Ah, ok 30 segundos 30 segundos Eso es medio minuto Ok I know, I know, I know Yo no quiero probar más a Caitlyn Bueno, let's go Y tú todavía estás andando Ya subo y el loco este A la mierda, esa es la... Vaya Chete, que mío No, Dios, the never-ending story Yo creo que yo no pego en esta posición Pero sí, let's go Katelyn Eh, Katelyn Katelyn Katelyn, espérate Bueno, somos locos El más corre, el más El más corre El no me alcanza El no me alcanza El no me alcanza El no me alcanza, dije Ok, me alcanzó Me alcanzó, señores, me alcanzó Te voy a matar Yo no pego un hook En esta perspectiva Voy por atrás, voy por atrás Voy por atrás, voy por atrás Dios, media hora Me salvé La semilla Me cayó en medio pueblo, vale Me salvé Me salvé Como condo de vida Como condo de vida Oh, shit, ok ¿Verdad que sí? Ajá Yo se lo dije al principio No cuenten conmigo Te creo, eh Uy Ese con Thresh Vamos allá Ya On my way Para más 37 Ya Saqué 66 26 Coño crítico Coño crítico Coño Yo llego 1221 La careta Ya yo me fui 6, 8, 20 Ay, pero ya yo tengo todos los tokens Claro Claro, papá, tú sabes que hay que darle Y no me la puedo hacer Dale su Esperanza Que podían ganar Por ese Ese $30, el papá estaba dando No va a tu caso Durísimo Tema Yo voy a ir top De nuevo Ay, Dios mío Tengo miedo Pero lo hice bien en el top ¿Qué pasa? Ah, ok Entonces yo voy Supongo que De lo que queda Medio Señor, está lloviendo Tengo tres cuartos Top Por la mitad No, tiene que ir tres Bueno, tú puedes ir un cuarto O tres cuartos O sea, como León, papá Esa boca no se puede controlar A León tú le dices Family Friendly Y ya tú sabes Es que está hablando de mí No me traten mal No me traten mal a León Yo no sé No me lo traten mal Para tú Yo me puse Yo cumplí mi trabajo Dígame Mi página de dónde Ah, Farah Sí, fenómeno Faratón 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 Tom, Tom, Tom Tom Eh, Farah ¿Cómo nos vamos? Igual? Ah, no Vanearon a Samira Ya tú sabes Vanearon a Samira En nuestro equipo Ya, le di me gusto En nuestro equipo Vanearon a Samira Y es que yo no sé tan mal Que el hijo No, no quiero ver Tanta, tanta maldad A mi mujer Ah, bueno Me fui Lulú Me fui Lulú contigo entonces ¿Te parece? Lulúsky ¿Eh? ¿Te cojo tu cancejo? Lulúsky es bueno, sí Sí, sí, sí Ay, Dios mío Muy bueno Con arroz blanco ¿Y? ¿Y? ¿Y aguacate? No, no hay aguacate no ¿Cómo es arroz blanco? ¿Y qué más? No, no es así Muy bueno Con arroz blanco ¿Y potasio? Potasio Eh Potasio No, ¿qué pasa Lulito? Sabe que Tú le dices todo lo que tú quieres a Palomo Y la página de nuestro support ¿Cuál es su página, señorita? Es en YouTube Me pueden buscar en Instagram Es ArubaGaming Y en el Instagram El link de YouTube Para que pasen por aquí Ok, déjame ArubaGaming Yes Aquí la veo Ya, le di suscripción La vaca La vaca Gracias, 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 joven, gracias Oh, la vaca La vaca ¿Me voy a Thresh otra vez? O Leona Como tú quieres No, 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 no Diga usted, veda por su boca Ay, vamos con Tragamo Dale Lulú Dale, dale pal de palo Dulu Nos fuimos Lulú Sí Nos fuimos Lulú Yo no sé que está funcionando mejor con... Dame que está funcionando mejor con C Oh, Patriz Y Patriz se fue Shit, ok Patriz, me acabo de decir Javier quién tú eres Porque él es así, él no me dijo que tú estabas aquí Pero Olis Oh, shit Dale, papu No dura mucho, ven Van a darle cariño a estos tigres Ay, Dios mío, cogió a Galio Ay, ay, yo no sé por qué tengo pesadillas de lo que él va a hacer ¿Quién cogió a Galio? Anda, el día año, ¿cómo se vuelve a hacer? Ya, yo sé lo que él va a hacer, Manuel, ya Ay, Dios mío, ya yo vi Yo sé lo que se va al más viejo ¿Se va a hacer una Whits End? ¿O una película de Rubin King? ¿O voy mal? ¿O voy mal? ¿Voy mal? Ay, Dios mío Va cerca, va cerca Va cerca, voy cerca, voy cerca, ok Ay, Dios mío, lo que se va al más... Una Ginzo No, tú vas a ver Yo voy a ver Tú vas a ver, no te preocupes Ya veré Nada más mirar las runas Ya veneno Sí, sí, sí Él va por donde yo estaba diciendo No, pero... Ay, Dios mío Ok, según veo, los profesionales se siguen armando rey arruinado No se pueden controlar Los profesionales se siguen armando rey arruinado Rey arruinado de primero con Z O vamos a darle rey arruinado Con Z Con Z En verdad, las veces que yo he jugado a Z Mi alma rey arruinado Me ha ido mejor Que ahora Que mi el medic Trinidad de primero Bueno, loco Un Nautilus Con el real tempo, papá Dios mío Ya tú sabes Ya tú sabes Los tiempos del Nautilus son perfectos Ahora, yo me siento engañado Porque ahí dice solo galio only Y yo todavía no he visto que él coja galio Verdad O sea, yo creo que de todo el tiempo que yo tengo a León agregado Él ha jugado de que una vez galio Conmigo No hemos jugado tanto Pero yo creo que nada más fue una vez Necesito que él me traiga ese galio otra vez Por favor Uy Por favor Es lo único que te pido Entonces, mañana son los big changes de Digo Legend Si Ya tú Chávez Mañana se acaba la season El desmadre El desmadre Tú vas a ver a Bran A Lulutop Vas a ver a Bran Support Que va a quitar más que una de carry Pero Bran estaba jugando yo ayer Y ya tiene los cambios hechos Y me fui pila de bien No, es por los ítems que yo digo No, es verdad que vienen ítems nuevos Espera, espera, espera La pretemporada entra mañana Con toda esa basura O pues Sí Ayay León Laón La invalación Voy caminando Ok Lachamos 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 Maldita loca Jálala Jálale Jálale Excelente Jálalo a él No jalate a ti Bueno él o usó la E O usó flash Uno de las dos Que va para gimnasio ahora Pero para donde ¿Eh? Te viste la barriga y dijiste que no, jajaja Ya vete Fernando, vete Ah si verdad, yo voy para allá arriba Ah si, el va para el gimnasio ahora A mi me salió ese skin en una cajita creo, si no me equivoco Que hermoso todo Oye la musiquita Y mira el bailecito y todo La musiquita y el bailecito Vale, tu Emma yo confío en que tu le va a dar problema a ese eco Yo confío Y que no te vaya más allá de tus límites La confianza es la raíz de todo lo mal Pásame una Manuel Mi hermano se con la E pared Gracias Ya Una Fortuna ¿Cuál tu tienes dos días jugando ese juego? Ya le fallé un Minion, señores hablamos Ah bueno Fallé un Minion Ven dímelo en la cara Juliana Si te lo echen la cara Ven abre Ay que hay niño ¿Ustedes no están de aquí en stream? Ah Vamos a ver si se me va el da La verdad ¿Qué clase de stream hay que son? Que no me da Cayotica, ¿quieren? Ellos están haciendo un sonido raro ahí ¿Qué? Hey No porque están hablando Porque están hablando Porque ven de mano en la cara Y que te lo echen la cara Y que brrrr Y yo no entiendo lo que está pasando aquí Dago Ayúdame ahí Dago ¿Qué pasa lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que él tiene? ¿Qué es eso? Espera 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 Escuper 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 Ah debí que dame para baitearlo Escuper 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 Yo llegué a Diamante bro Pero Dejé de jugar Y me bajaron A Platino Y no perdiste muchísimo No, no, no Él llegó a Diamante Entonces lo vendí Porque este no es su rango de verdad Es de manco Y lo bajaron a donde él tiene que estar Oh shit Eso fue lo que pasó Si me dicen así Realidad Por eso fue que yo no llegué a Diamante Dejé de jugar Como yo que llegué a Oro 3 hace un tiempo Me volvieron a Baja Plata 3 Porque ese es mi verdadero rango Y yo forzando volví a subir Y ahora No, no me vean 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 Dentro y fuera del LoL Qué despesa Ooooo Fallate esa W Yo lo vi Yo lo vi Está en mi stream Está en mi stream ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Me cambie los talentos a los lados de los árabes! ¡Maldiciam! ¡Diabolo! ¡Rankley, papá! ¿De qué te puedo compartir directo? ¡Diabolo! Como fallo yo esa vaina ¿Le puedo dar a golpe para el derecho del adoptado ahí? ¡Cállate, cállate! ¡Fallé esa W ahí! ¡Leon! ¿Tu Instagram todavía sigue cerrado? Sí Yo lo hubiese matado Y salía corriendo por ahí mismo Como que no hubiese sido conmigo ese pleito Ay, date for 180 Date for 180 Sí Acabe, vamos a ganar un par de golpe, tú y yo No Agárrate de ahí Bueno, se fue hace rato Háganse de cuenta que es fue ahora mismo Y no se me olvidó llamarlo WTF Ya, estoy para tener una BF Me pierde más minion de lo que me gane Tiene una BF Ah, buena que ya tuvo la kill Fue un fresh blood Guau Te salvé Y dice eso Intente salvarte Mejor dicho Ay, pobre esta vaina que fallece a W Porque cuando yo tiro la W Yo la presiono y después la muevo Estoy acostumbrado a hacer eso El rollo también Nos vamos juntos Nos vamos juntos Juntos ya nos vamos Allá abajo, para el infierno No hay miedo Guau Aquí los zapatos los dejamos en la cabeza Guau ¿Cómo es? ¿Qué fue? El miedo en la gaveta El miedo lo dejamos en la gaveta ¿Qué fue? El miedo lo dejamos en la gaveta El miedo lo dejamos en la gaveta Yo compro zapatos, aparentemente ¿Qué? Usuna Q Ah, es que tu estás... ok ¿Fernando? Oh, mierda, ¿qué diablos? ¿Dónde? No No vi, no vi, si me morí Yo no lo vi en el mapa cuando él cambió de sitio Porque yo lo vi a él en el tribus ¿Para querer entrar bajo la torre? Hablaban conmigo No, no, no Es el splash, nice Ayura, ayura por fin Grita ¿Ya gritó? Todavía no, todavía no Grita con fuerza Tira después y fácilmente nos matan a los dos No Ya en plan no está aquí por si acaso El eco... sí está... por si acaso ¿Cuál de ustedes les cuentas? No, no, no está jugando No, él no está jugando ¿Se aconglianza? Ah, pero ustedes saben quién es Sí Yo no ¿Para yo? Bueno de ellos Él sería para mí un amigo de un amigo Gracias, gracias Señores, no se pone mi ward No se pone mi ward Señores, no se pone el ward Vamos a tener que caminar Hasta aquí Vamos a poner el ward Sí, 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 sí Otra vez Otra vez O sea, tú me vas a golpear a mí ¡Eh! Tiene ulti Señores, esa fue mala mía Ese va a ser el verdadero clip del feo Tenía ulti Tenía ulti, si había pasado Pero fue muy duro la torre Ya, ya, ya Ya, ya No me vuelve a meter ya Yo tengo TP también Aunque no tengo ni vida ni mana Pero lo tengo Ajá Yo tengo media vida Ahora tú gritas con fuerza y yo llego Ellos van a echar para atrás ¿Por qué no puedo deshacer? ¿Por qué no puedo deshacer? Está gaseando el dragón Recuérdate que tu hook no pasa por ahí ¡Pegao, madafaka! Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Está gaseando el dragón Hasta yo voy pa' allá, hablamos Uy, qué rico ¿Todo vas a un triple y dragón? Oh, sí Tres kills y un dragón Me gustó Mire, ustedes deberían hacerme una felación, por favor ¿Qué? Una felación ¡Dios! Ah, ya entendí, ya entendí Ya entendí ¿Esto es family friend? ¿Esto es family? ¿Esto es family friend? Ahorita hay un brasileño entre los yugas Ay, Dios Es español, lo que pasa es que es español fino Exacto, es exacto, es verdad, es verdad, es verdad Señores, háganse esto, alguien que tenga fuerza Toma como una palabra brasileña, qué huevo acabo de poner ¿Qué pasa? Pues ya Y él sabe, él sabe ¿Tú sabes portugués? ¿Quién? Una apelación ¿Quién lo quiere saber? ¡Oh, shit! Vamos a ayudarte, ven, vamos a ayudarte con el eco Yo me voy también, ya ves Ah, ok, bye Me voy Noches pa'lante entonces Ahora como que no me quiero ir, no sé No, 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 váyase ya Me hizo devolverme a mí de un cancro perfecto Pero Aruba Necesitamos el grande ¿Qué fue? Tú buscabas de Dios ¿Por qué tú hablas así tan feo? Venga acá, maldita vaca Gáñelo, cola, no me dejan tranquilo, es todo ¿Por qué tú necesitas feo? ¿Qué es el contraste? 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 Sí, es que yo realmente soy muy malo recordando la letra ¿El pingüino está en la cama? Vamos aclarando el panorama Que no estoy para el cursigrama Sí, sí, sí Ya tú, Chávez No, era algo que daban en plan Que los pingüinos en la cama Y por el frío que provocas ¿Por qué no hay pingüinos en LOL? ¿No tenemos un champion que sea un pingüino? ¿Hay emotes que son pingüinos? No lo mismo, no lo mismo Yo necesito un champion que sea un pingüino Ah, pero... Estamos hablando... De Kronos ¿Ustedes han jugado Bloody Roar? Bloody Roar Bloody Roar es un... Fighting game Me mataron, me mataron, me mataron Me lo maté uno Uy, 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 uy Déjame matalo, déjame matalo Déjame matalo, por favor ¡Emma, matate a los dos! ¡Emma, matate a los dos! ¿Qué? 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 Páralo, páralo No, el te vio, el tiene igual No, el te vio, el tiene igual Y la cama, sí, sí, sí Lo puedes cortar esta Te vio, el tiene igual ahí Ven, esa vaca me tienes harto Gamer Omar Wow Hola Omar Vengo que eres un gamer ¿Tú te imaginas? Que cringe Ya me conseguí otro Otro, otro, otro Otra placa Te va a caer Ganplan Te va a caer Ganplan No, que... Ah, no, estaba con Ganplan Yo dije, te va a caer Ganplan Exacto Técnicamente tenías razón Exactamente De cierta manera Ganplan me tienes harto Es por la Evelyn que él me mata, César Y a mí la maldita va Ah, la cámara La cámara, ok Sobre la cámara viene... Eh... Cuando yo tenga 100 subscribers Cuando yo tenga 100 Ya ahí... Nos volvemos un poquito más personal Y empiezo a ponerle la cámara A ustedes para que... Ey! Que diablo con ese damage Corre Auxilio, auxilio No, estoy muy No tengo teleport Así que buena suerte Fernanda Yo creo en ti Yo soy tú y me voy de ahí Porque ellos invocaron el vaina, ¿no? Espérdame Hay tres en bot El eco estaba aquí No tengo... Lo hizo bien la maldita vaca del... Tengo de tu parte un poco de animosidad Contra los bovinos Falta supuestamente poco Tengo como... 58 subscribers ahora mismo O... Ya cuando lleguemos... Ya cuando lleguemos... Cuando lleguemos a 100 Ya ponemos camarilla Para que me vean la carilla Eso sí que me voy a tener que peinar ahora Ya porque va el tris Awww A lo breve A lo que haga breve Y a lo que haga breve Si, ponte una gorra Aaaaah Es cierto Yo tengo... Te lo caigo para atrás Y agáralo con los... Por los audífonos Awww 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 Tambien, tambien Ok, mi mente... Ok Si, yo sé ¡Sesenta y tres! Awww Tengo sesenta y tres subscribers ya Venieron cinco gente Yes Queen, Jazz, Queen, Jazz Ya en planota aquí Hola Javier ¿Cómo estás? Bienvenidos seas A tu canal favorito Voy por medio Hice todo este esfuerzo Por nada Te lo cogió una chica mala Si, lo cogió una chica mala Vienen por mí otra vez Son las farositas Vamos para dragón Vamos para dragón Ya va, ya va Wow, que exigente este muchachos Es suscritos Juego, no cualquier cosa Wow, pero dios mío Evelyn andaba por acá arriba ¡Fara, ven! ¡Fara! Voy ¿Qué aún? Ya se fue Para, te hice un... Ven, ven, ven Ven, negrito, ven Te hice un garden sensor ahí Para que... Emocionen con lo básico Si, me ven, si, me ven Viene todo el mundo Porque... Con rima, pero... Tuqui, 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 tuqui Tuqui, tuqui, tuqui Tuqui, 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 tuqui Si, de la que se salvó ese gun plan La Evelyn and... ¿No tiene a gusto? Mmm... ¡Coby! ¡Coby! Yo soy tu soporte Te voy a traer a ti Te pongo torre de ti, vaina Atene... Atene torreta específicamente ¡Para, empárate! ¡Para, para! Ahí viene esta... ¿Y cómo ya se salvó? Usó la técnica ¡FREE FIRE! Yo no... Nunca he jugado ese juego La verdad Siento que voy a tener que... Porque es algo... Que está de que muy... Muy... Trend... Ahora mismo Y tengo que... You know... ¿Qué? ¿De qué tú estás hablando, Fena? El gun, en plan que no sé... Es algo muy trend Así que debería de intentarlo, realmente Tengo... A un amigo que juega Y estremea ¡Hazcétalo! ¡No la sueltes! Uy... ¿Quién me podría ayudar a entender cómo funciona el juego? Eh... Te salió un negro... Por la culata Por la culata Ah... Te salió el negro por la culata Sí, tú sabes que la frase dice Te salió el tiro por la culata... Por la culata Ey... Tú no puedes decir negro Ah, bueno Exacto... El morenito El morenito o negrito El negrito, el negrito, el negrito Tú puedes decir maldita vaca Porque no es blanco Porque no... Porque no... Ey... Ey... Calmado... No... No puedes hacer eso No seas secreta vaina Ahí la yema Pero... Yo voy a tener que... Voy a tener que remover ese pedazo ahí Exacto... No... En vez de decir que el negrito Tú dices que te salió Ozuna Y ya... Exacto... Ozuna dice negrito Es ocasiones ¿Qué es lo que pasa? El negrito, claro Sí, pero tú puedes decir negrito Pero no la palabra Sí, pero él se está... Él se está refiriendo a sí mismo Realmente a eso No, mi emma Ay, mi loco El gamer Omar te mató Dios, qué cringe ese nombre Jesucristo Wow Te logramos hacer un leo a esta gente Los huevos son de Haraka Ahí hay un... No tengo... Oracle Le damos un leo entonces El topo de Haraka El mundo está haciendo el autorro del medio El medio No, el medio Esa vaca y esa mujer Se llevan todos por ahí ¿A poco un relajo? ¡Ey! ¿Y cómo es? Ay, debiste hacerlo antes, Leon Me ha morido No Yo te protejo ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y yo haciendo la rendición ¡Leon, no! Apriétalo Salgan, sigan, sigan ¿Se devuelven? Muy bien ¿Se devuelven? ¿Se devuelven? No me la suelten No me la suelten Tranquilos Manténgala apretada ¡Yii! Vete de ahí, vete de ahí ¿Pero a quién? ¿Pero a quién? ¿Pero a quién? ¿A la vaca y a la cosa? ¿Pero a quién? Él le está diciendo que se vayan a ellos Como que ellos lo están escuchando Porque estamos toditos, estamos toditos aquí Y yo dije ¿A quién es? Claro, tiene que ser un poquito más especial Ey, por favor Me saqué un racismo de plata, ¿verdad? Que tú estás hablando ¿Huh? Ahorita se pone paloma ¿A quién se banea? Mierda, deja ver Loco, la Evelyn está aquí Loco Yo quiero darle a él Yo quiero darle al gamplon Pero Evelyn no me deja Dale, dale No me deja ¿Ella está ahí? ¡Cógero! ¡Cógero! Yo te veo de lejos Yo estoy de camino, yo estoy de camino ¿Cabaño? ¿Le entro a trompar? ¿Le entro a trompar? ¿Le entro a trompar? ¿Le entro a trompar? ¿Le entro a la W? ¿Le entro a la W? ¿Le entro a la W? ¿Me agarre? ¿Me voy? ¿Ok? ¿No? ¿Está hermoso? ¿Está hermoso? ¿Pero por qué a mí? ¿Eres a mí, Echo? ¿Era el otro que estaba muerto? Pues solo para salir como un creepy Ah, te hubiera matado a... Ah, no, le di medio ¡Uf! ¡Bueno! ¡Ves, maldita vaca! ¡Ves! ¡Ves! ¡Ves, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero te acabas un hoyo! ¡Usted! ¡Trendame! ¡Trendame! ¡Ya lo sabe, Trindame! ¡Pero te acuerdas! ¡Pero te acuerdas! ¡Jalala! ¡Jalala! ¡Jalala, maldita vaca esa! ¡Jesucristo! Voy con odio ¡Ve acá, vaca! ¡Jale ahí con todo, Fer! ¡Ya, no llega a tirar el escudo! Yo creo que... Yo creo que lo vi ¡Mira tu Task Speed! ¡Mira tu Task Speed! ¡Ah! ¡No va a mirar la Task Speed! Pero mirolo de esta manera, no se lleve el inhibidor ¡Ah! ¡Ok! Yo creo que sí, pero... ¡No, todavía no lo encuentro el reloj! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Pero que tú lo hiciste! ¡Nanana! ¡Ajá! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Cójelo, cojelo! ¡Cójelo, cojelo! ¡Ah, bueno! ¡El dragón tiene ganas! ¡El dragón tiene ganas! ¡El dragón tiene ganas! ¡No, esa gente! ¡Way, mi madre! ¡Salió vivo! ¡Espérate! ¡Le salió el cuco además! ¡Yiii! ¡Salveme! ¡Salve! Pero hija, ¿tú crees que te va a encontrar el reloj, moviéndolo de un centímetro? ¡No, me lo estoy moviendo hasta allá! ¡Parece que no me lo dañé! ¡Está bien! ¡Salvamos al dragón! ¡Y se lo hacen ellos ahora! ¡Ellos son inteligentes y hacen inhibidores! Ok, son inteligentes ¿Por qué no los dos dirán ellos? Ok... Necesito que tenerme estanque, necesito un frontline que aguante Eh... El equipo que tiene... Una luz... Tengo tele Un palomo, palomo esta gente, Dago Muy palomo ¿Qué hacemos? ¿Va un paloarón? Ah, no, están recalando ¿Va un buen dragón entonces? ¿El dragón se fue? Palomo Señores, recuerden darle like al video Cuando entren al live Se bueno, se bueno Y díganle a sus amigos ¡Aww! 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 A las únicas cuatro personas que están viéndome en este momento! ¡Ey! Son cuatro más que a mí, en verdad ¡Ja, ja, ja! Es válido Bueno y válido por la suma de... ¡Cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué palomos! Lo cometí yo esa Evelyn, loco No me dejo expresarme No te dejo expresarte No, yo queriendo dar el piletron Pues ese que en plan ella no me dejaba ¡Cuidado! ¡Ay, cosita! ¡Pobrecito! Evelyn está bajando, León Va por ahí ¡Oh, sí! Están... Hay que estar cerca de... Sí, Dragos El varón Creo que lo están haciendo, León Por tu nota Con... 37 subscribers más Yo lo logro realmente Vénese Ahí va por arriba de mí ¡Ya! Este quiere meter una Dema ¡León! Evelyn está ahí Evelyn ayuda ¡Evelyn! ¡Evelyn! ¡León! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero rico lío se está armando aquí! ¡Eh! ¡El barrilito! ¡El barrilito! ¡El barrilito! ¡El barrilito! ¡Es un maldito senador ese Gunplan! ¡Jajaja! ¡Yablos! ¡Qué barrilito! ¡Ey! ¿Y qué fue lo que ustedes le hicieron esa mi fortuna? ¿Y sabe papá? ¡Que la hace por dar el A! ¡Loco! ¡Ella estaba muy bien! Realmente estábamos... Bien En nuestra línea Pero... Todo cambió Cuidado Cuando te vio, ¿verdad? No, no Están con negro color, ¿verdad? ¡YOS! ¡Girl! Dile que te invité a cenar, pero así no ¡Girl! ¡Chill the fuck up! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, eso no se puede decir aquí! 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 ¡Viene Manuel! ¡Claplay! ¡Caiteo! ¡Caiteo masivo! ¡Le tiro a la W! ¡Lo agarré! ¡Le di que a la W! ¡Ah, tú te llamas Manuel! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue corriendo el Gunplan! ¡Barrilito! ¡Palomazo! ¡Y él cree que yo me voy a meter ahí! ¡Ay! ¡Ema! ¿Dónde tú estás además? ¡Vamos a ser varón! ¡Yo, eh! ¡Yo tengo Telepoder! ¡No se preocupen! ¡Ay, Dios mío! ¡Tienes ulti! ¡Tienes ulti! ¡Tírame el ulti! ¡Tírame el ulti! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Debiste tirarte arriba de mi y tirarme ulti! ¡Pero ya! ¡No tengo flash para tirarme encima de ti! ¡Lo siento! ¡Sigue corriendo sin miedo! ¡Eh! ¡Yo soy Platino 4! ¡Realmente fue porque no seguí rankeando! ¡So! ¡Me dejaron! ¿Ustedes? ¿A dónde te iba a tirar? ¡Yo llegué a Platino 4! ¡Y ya! ¡Dejé de rankear! ¡Y me puse a jugar... Monster Hunter! ¡Eh! ¡Ame! ¡Que tú me estás hablando! ¡No! ¡Ey no! ¡No! ¡No! ¡Porque te dije! ¡Te dije que no tenía flash para tirarme encima de ti! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya le llegué! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡No, mani! ¡Ese ganpla escenador! ¡Papá no está dando con el barrilito del pueblo! ¡Loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántos pecos son! ¡Me mentira! ¡Solo Q! Sí Gente, no les voy a mentir. Yo creo que hay una posibilidad de que no ganemos esta. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú crees, hermano! ¡Tú crees! ¡Existe una posibilidad! De que no la ganemos. La me suerte un tanto. ¡Ey! ¡Que lo que va! ¡Quita lechera! La me suerte de la noche. La me suerte de la noche. La vaca lechera está aquí. Le entra a Pecosone a la tipo. Le sigue dando golpes. Le entra dando Pecosone a la gente. No hace nada. Le entra a Pecosone. Le entra a Pecosone. Mataron. Tu juguito. Como verán. No es buena idea. Dale a mi fortuna. ¡Ah, ok! ¡Ja, ja, ja! El varón. Y que no sé si se habrán dado cuenta. Pero no es buena idea. Dale a mi fortuna. Ok, ok. ¿Varón? Yo lo voy. Claro que tengo. Están haciendo varón. Están haciendo varón. ¡Ay, ay! ¡Me morí! ¡Negro! Calma. Verla. Verla allí. Ok. 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 Están haciendo varón. Siguen haciendo varón. Evelyn. Evelyn con la Kabanowski. Ya tiró la W para tener una visión. Ok, se fue. Ya, lo soltero. Lo soltero. Vamos, lo de aquí. Está en el dragón. Está en el dragón. ¡Diablo! Una rotación imposible. Ellos están esperando. No, ellos pusieron un varón ahí. Pusieron un varón ahí. Ellos están aquí todavía. No, míralo delante de ahí. ¡Ey! ¿Qué es lo que? ¿Me lo saco? ¿Me lo saco? Sí, sí, sí. Este es un momento. Me lo sacan a mí. Me lo sacó Evelyn. Me esfuerzo conmigo. Me esfuerzo conmigo. me esfuerzo conmigo. Oye, León le tiene un odio. Pero un solo odio. ¿Ah? Yañé. Para. Dios mío, este maldito senador de un diablo. Para, tú viste. Oh. Me hiciste tu salir del sony. Del reloj y vino él. Y dije, toma, va. Éntrale, éntrale con el ancla ahí, coño. Él anda con una Él anda con Señores, miren el build De ese Nautilus Una Trinity Una Titanium Hydra Y un Hunter Staleman ¿Verdad que tú eres un Glymy? Mi madre, GG Leon, Gary Voy a tener que me me hago Pesa maldita vaca Tanto que aguanta Debemos quitar el ping del varón Déjame quitarlo No, chill, yo voy, yo voy, chill Déjenme mis 30 pesos Váyanse para el topo, farmia, ¿qué has hecho? Cerca No Pele a tu guard, pele a tu guard, Aruba Yo estoy muy lejos, yo estoy muy lejos, yo me lo voy a quitar, mira Maldícelo, maldícelo Está esperando que yo llegue para quitarmelo Tú tienes que ver a ti ¡Oh, payaso! ¡No! Aruba, te recomiendo Que veas el stream del Profesor Hachico Para que aprendas No, porque yo se lo iba a dejar Porque subió un punto de vida Y ya no pude evitarlo ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! No, Milu Milu, Milu Yo creo que fueron tres básicos que ella me dio Y me hizo 1.408 Y yo tengo 1.354 de vida Ya tuve Ya tú sabes Ya tú sabes la sonada que me dieron ¡Uf! ¡Buenísima! Están en el stream eso Están en el stream, señores ¡Uf! Ahora fue Splash ancho ¡Diablo! Yo me voy Están rondeándolo Están dando Los reales rondeo ahí El senador They see me roaming They hate me Ay, mi madre Se murió en todo Porque ustedes están peleando Mis crazies ¿Alguien te lo dirá en ellos? Yo vi a Al Nautilu que entró con todo Y dije Bueno, vamos a meternos con todo No, no Ustedes no pueden hacerme eso Los baiteos coreanos No me hagan eso Josué, papá El barrilito El barrilito El barrilito El barrilito Ay, Dios mío El senador del diablo Con los bajariles estos Emma, moríte con flores Emma, tú moríte con flores No, ya, ya Olvídalo, Emma Olvídalo ¿Me lo llevaré? ¡Oh! Hay que hacer una pelación, papá ¡Buenísima! Y él preguntando Y ahí mismo Dice Me lo llevaré ¡Buenísima! ¿Qué? ¿Cómo? Esos son los momentos Esos son los momentos En los que Qué bueno Que estábamos streameando Los dos ¿Tú ves? Ay, sorry, babe Ay, mi madre ¡Wow! ¡Jesus Christ! ¿Cuánto lo cogieron? ¿Lo cogiste tú? ¿Todos? Lolo y él y ya No, Lolo y él y ya Ah, ok Tengo que coger rojo Tenemos varón, bueno Nada más lo tengo yo Yo tengo varón también Ustedes no lo tienen Hay que pushar toda la línea La vaca, la vaca Sí, vi la vaca Cuidado La misma vaca La misma vaca Me voy a matar Me voy a morir Me voy a matar Me voy a matar ¡Wii! ¡Wii! Cuidado, cuidado Ay, Dios mío Mira, te quito los dos escudos, loco Yo no le puse de escudo Yo no le puse de escudo Yo le había puesto una dos EU Y el Aery le puso un escudo Ok Que lo que, voy con él afuera Así que agárrense Agárrense de las... Agárrense de las manos Que tablazo me dio esa mujer Nos podemos llegar No dejan ese barril Ella me quitó 450 de un gol Ella me quitó 450 de un básico Matito Senador Poniendo tu barriles Vamos, Zed, prepárate Que voy a tirar el último ya Oh, Dios mío, lo digo Acá me lo puse Acá me lo puse Pero hay que llegarle a ellos primero Te voy a decir algo León, pero para tú entrar Tienes que entrar de laito, papu De laito Sí Facts 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 Si entras de frente Ellos no van a... Se ponen chivos de una vez Tienen que entrar por los likes Tienen que... Tienen que hacer los chiviricos No, mira, te pongo de tu A Suelten eso, suelten eso Dragón, estoy preparada a Dragón León, hazme a Spill Yo no tengo warts Ese flash, manito Y ese flash, mi papá Hashtag flash Mira la otra como va de frente Y ese reto El diablo Esos barrilitos, papá Barriles tan Esos barriles tan Es que yo voy a ir Como que están en el medio Y como que solo No encuentro donde coger Evelin puede venir por aquí Exacto Agarrarte Yo quiero agarrar... Oh, en frente de nosotros Agarrame y estrellame Contra la pared Miseron focus a mi El eco No me dejaron llegar Estoy del otro lado Torre, mi torre Torre, mi torre Torre Estoy contigo No me dejan llegar A mi fortuna El eco falló En matarme Vámono Perdón a mi hijo No me dejan llegar A la mi fortuna Esos arrosos ¿Por qué será? Yo no sé Es que lo que ellos creen Porque ellos creen Como que yo lo voy a matar O algo Ah, ok ¿Está contigo? Yo lo voy a matar Cuando ese tipo Me va a trepar Lo me va a matar a mí Voy a entrar, eh Él solo quiere hablar Sobre la filosofía De la crianza de dragones Exactamente Enseñarles Cómo que se crian Los dragones Y por qué Yo tengo un dragón ¿Cuánto taxpeed Tú tienes, verdad? 2.4 Ahí, ahí, ahí Ah, ok Oh, es botling Botling, es cierto Exacto Lo veo muy animado Ustedes Conversando en el medio Pero ustedes son tres Ustedes son tres Voy con ustedes Tengo Yo tengo F No, voy a coger el grande Eh, la tengo Si no sale Usted se muere Ahí Ya, lo limpio Todo lo mismo Lo puta Dios, cuánto que quites Este no te pediste Adiós Yo tengo TP por si acaso Me avisan Griten, griten Ese grito Ese está estreñillo Ese está estreñillo Poco No grito Duro Le dio ese barril Ay, la vaca No, pero esa vaca Tiene su flash No, que tiene hextech Tiene hextech flash Barajen 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 Yo le puedo entrar por el lado Por si acaso Que rico Uy Murió, murió, murió Flores Ok, le entramos con todo Murió, murió Le entramos con todo Morillo Ok Murió Aquí Tengo a Evelyn aquí Menos por aquí Ok, no Bien, bien, bien Hagan lo que te quieran Barajen 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 Uy Que rico Acabo de tocar Mira Y nosotros Que le íbamos a perder Y para dijo que no Para dijo que no Para, ven Para Te mata la torre Eso sí No lo mata Tengo 30 libras de escudo Y él se quedó Cogiendo los torretazos Él se quedó Cogiendo los torretazos Ay, el culpable Para Para Usted es el culpable Cállese No está Para Terminar ya Es ahí la guayna GG, papá Pero lo malo Que te gusta Sí, sí, man Me dejó solo Esa paloma, papá Esa Miss Fortune Se puso de nalga ahí Le he metido Sí, sí Bueno No, papá Entra mañana Mañana le damos Tranquilo Señores Buenísima partida Fue muy intensa La verdad Ese último ching Donde las remontamos Fue Too much Eh Señores Buenas noches Muchísimas gracias Por jugar conmigo El día de hoy Gracias a ti por venir Igual, igual También me voy Chao Bye, buenas noches Hablamos mañana Muchachones Y Todo el mundo sabe que tanto Y a ustedes Mis amores Del stream Muchísimas gracias Por venir A ver Main El día de hoy Recuerden darle Subscribe Y Like A todos Estos hermosos Y bellos Videos Y difuman El canal También Buenas noches A todos Y Vayan al Instagram Que voy a empezar A subir clips De todas Las cosas Cool Y troll Que yo hice El día de hoy Chao Chao